Muchas gracias. Bueno, pues llegamos al ecuador de nuestro curso, a la tercera jornada. Esperamos que esté siendo de vuestro agrado. Por el feedback que nos vais dando, pues estamos contentos de escuchar todo aquello positivo que nos vais contando. Esperamos que disfrutaseis ayer de la visita cultural. Hoy es un día estupendo. Tenemos media jornada libre, así que, bueno, esperamos que lo disfrutéis mucho. Bueno, por cierto, comentando cuestiones logísticas, porque como hoy el día es corto, igual se nos pasa. Si alguno todavía no se ha apuntado a la visita a la albufera para mañana, por favor, que lo haga durante el día de hoy. Y si alguno tiene algún tipo de alergia alimenticia o cuestiones de ese tipo, que se lo comente a José Luis García para poder dar cuenta de ello a la organización de la actividad de mañana. Bueno, pues, tercera jornada. Hemos hablado de lectura digital, de evaluación de lectura digital. Ayer, Dalos Almerón y Pablo Delgado nos hablaron de lector competente en el siglo XXI y nos hicieron pensar en muchos de los aspectos y de lo que se requiere para ser un lector competente en esta época. Hoy vamos a hablar también de lectura digital, de nuevos soportes y tenemos en esta primera mitad de la mañana a dos ponentes cuyas comunicaciones estamos seguros de que os van a resultar de muchísimo interés y que esperamos susciten también mucho debate, mucha conversación, muchas preguntas. Tenemos esta mañana a Luis Collado y a Elisa Yuste. Luis Collado, con este sugerente título, la lectura ha cambiado larga vida la lectura, pues, bueno, nos va a hacer pensar sobre los nuevos formatos de lectura. Luis Collado es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y también es máster en Marketing. En la actualidad es director de Alianzas Estratégicas de Global Product Partnership Manager en Google España. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector financiero y la consultoría de Marketing y más de quince desempeñando diversos trabajos en el mundo editorial. Dentro de la industria editorial, Luis ha trabajado en Pearson, donde fue director general de división y, posteriormente, fue nombrado director de promoción y marketing en McGraw Hill, España, antes de pasar a formar parte de la plantilla de Google. Sin perder esta pasión por el mundo editorial, Luis tiene en Google el objetivo de incorporar a Internet la producción de contenidos que se realiza en nuestro país a fin de otorgar la máxima visibilidad en este nuevo medio, dada la importancia que tiene la cultura en español en todo el mundo. Hemos pasado de puntillas por este tema de la cultura en español, en Internet y demás, por el curso, pero, bueno, Luis va a hacer algunos guiños al tema. Su trabajo se centra en la colaboración con editores, con entidades culturales y educativas u otras fuentes de información, tanto tradicionales como nativos digitales, y creadores de contenidos para trabajar conjuntamente a ayudarles a encontrar diferentes soluciones al desarrollo de su presencia en Internet, su acercamiento a sus potenciales audiencias y para maximizar su negocio en el ámbito digital. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Buenos días. Gracias por la invitación a hablar de lectura y de lectura digital en un entorno educativo. Bueno, ¿sois todos profesores? O sea, que lo que digamos aquí no os vais a poner nota después. Bueno, esperemos cumplir, ¿vale? Bueno, supongo que hay algo que nos une a todos los que estamos aquí, es el placer de la lectura. ¿De acuerdo? A todos nos gusta leer, o supongo que nos debería gustar leer. Leer ha sido una actividad y es una actividad que forma parte de nuestra vida, claramente. Pero, claro, cuando hablamos de leer y hablamos de las generaciones más jóvenes, bueno, no solo las generaciones jóvenes, las generaciones en las que somos también jóvenes, pero ya con unos cuantos años, como en la que yo me encuentro, estamos en una situación un poco especial. A los que tenemos unos años nos enseñasteis a leer, bien, nos gusta leer, etc. Pero, claro, ahora han aparecido nuevas opciones que nos dejan un poco descolocados. Es claro, ahora ya leer, mi actividad habitual cuando pensaba en leer era estar en el sofá de casa, levantarme a la estantería, coger un libro, un papel, abrirlo o leerlo. O sea, esa cosa romántica que todavía dicen que tienen los libros en papel, etc. Y empezarlo a leer. Ahora ya la situación es un poquito diferente. No sé si esa es la razón por la cual todavía en las encuestas, o yo no sé si todavía, pero sí parece que es una tendencia, siguen diciendo que los españoles no leemos, que la gente no lee. ¿De acuerdo? Incluso dicen estas encuestas de hábitos de lectura que incluso es la gente joven la que lee más, que son la gente de más edad la que lee menos. Me extraña. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de leer, claro, hay cosas que ya parece que no existen. Yo me acuerdo de ir en el metro a la universidad y la mitad de la gente iba con un periódico en papel y la otra mitad iba con un libro abierto, leyendo en el metro. Ahora entro en el metro y yo creo que si hay alguien con un periódico en papel, está el resto del vagón así. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene en las manos? Si hay alguien que va con un libro abierto, pues pasa más o menos lo mismo. Parece que leer ya no es una actividad que está en nuestras vidas. Y claro, esto no es algo que nadie ha decidido por nosotros. No ha venido nadie, ha decidido quemar los libros, como Ray Bradbury decía en su libro hace muchos años. Parece ser que es que las cosas están cambiando. Y desde el ámbito tecnológico en el que yo ahora llevo trabajando unos cuantos años, pues lo estamos viendo. Las cosas están cambiando. Pero hay una máxima que no sé si estamos todos de acuerdo, pero yo por lo menos a lo largo de los años y de los últimos años sí percibo eso. Nunca antes se ha leído tanto como se lee ahora. Aunque no haya gente en el metro leyendo el periódico, aunque no haya gente en el metro leyendo un libro. Nunca antes se ha leído tanto. Lo que ocurre es que, como decía al principio, las cosas están cambiando. Claro, ahora ya esta imagen de un chaval joven rodeado de libros, pues igual, no sé si esta imagen dentro de nada habría que llevarla al Museo de Arqueología. Esto es algo del pasado. Ahora las cosas son un poco diferentes. Ahora empezamos a leer todos, no solo en papel, en el formato papel que ha sido el tradicional. Empezamos a leer en multitud de dispositivos. En nuestro ordenador, en nuestra tablet, en esto. Lo iba a llamar teléfono, pero si lo que menos hacemos con esto es llamar por teléfono. Esto además, curiosamente, ¿hay alguien en la sala que no lo tenga consigo? ¿Consigo? Siempre hay una excepción. Dios santo, siempre que pregunto esto hay una excepción. Bueno, la excepción confirma la regla. Pero, curiosamente, tenemos un aparatito en nuestras manos, todos, ¿de acuerdo? Y que está con nosotros prácticamente las 24 horas del día. Esto está sustituyendo al papel. Estas son las cosas que están cambiando. Claro, ahora la gente lee mucho. Si la gente estamos todo el día mirando a la pantalla del teléfono, del móvil. Y estamos leyendo aquí. Leyendo, lo que es leer. No la actividad o la competencia lectora que aquí en el curso estáis tratando. Pero la gente está leyendo. La gente de todo tipo y condición. Lo que ocurre es que, claro, ahora ya no se lee como se leía antes. Ahora se leen en esa pantalla de móvil este tipo de cosas. Las cosas que se escriben, que nos escribimos unos a otros. La forma en la cual nos comunicamos ahora totalmente diferente unos a otros. Claro, el problema que hay es que la lectura ahora, el leer, no solo está cambiando, sino que también, pues bueno, mucha gente lo ve como una actividad secundaria. Aburrida, etcétera. Fijaros, un pensador ha dicho recientemente esto. Y en el ámbito digital es absolutamente clave. La gente no lee. En general, si tiene otra cosa, con qué distraerse. Claro, cuando se leían muchos libros, pues cuando no había televisión. Pues claro, había que rellenar el tiempo. Ahora el tiempo se rellena de muchas maneras. Bueno, esto se dijo, y ya digo, en el ámbito digital es absolutamente importante, esto se dijo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. La gente lee si no tiene otras formas de distracción. Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que la competencia que tiene ahora la lectura con otro tipo de actividades es, gracias o debido a la aparición, la irrupción de todo el ámbito digital, pues es diferente. Claro, si leemos por distracción, pues, si tenemos el Candy Crush al lado, ¿quién va a leer en este nuevo mundo digital por distracción un libro en papel o una actividad de lectura como nosotros la entendemos? Difícilmente. Si leemos por información, para informarnos, pues difícil. Si es que aquí tenemos todo, si es que aquí ya no es que tengamos la enciclopedia británica, es que cualquier cosa que queramos saber, ni siquiera ya, es que preguntándole vía voz a mi teléfono, a mi móvil, lo tengo. Y si lo que tenemos que leer es por formación, por educación, pues, ¿para qué más? ¿Dónde hay ahora mismo más recursos para conseguir educarse en algo, informarse, distraerse, etcétera? En el ámbito digital. Claro, estamos en el mundo digital en un océano de contenidos. Todo está ya en Internet, ¿de acuerdo? Todo está en Internet, pero hay un problema. Nadie nos ha enseñado a manejarnos por Internet, a buscar cosas en Internet, a discernir qué es bueno y qué es no tan bueno en Internet. Claro, la navegación por Internet, en este océano de contenidos, es algo intuitivo. No sé, a mí nadie me enseñó. A mis hijos nadie le ha enseñado a manejarse en Internet. Claro, por lo tanto, es cómo obtienen la gente, cómo obtienen los jóvenes lo mejor de esta gran magnitud de contenidos que hay en Internet. Pues, complicación, claro. Luego decimos, es que Internet nos hace tontos, es que llega Google y cuando empieza alguien a teclear en la cajita de búsqueda, va Google y casi adivina lo que voy a buscar. Claro, claro, porque es que hay que orientar a la gente, y esa es la forma, por ejemplo, que Google tiene de orientar a la gente a facilitarle la búsqueda de aquello que le interesa o que está necesitando en Internet. Porque nadie nos enseña, por ejemplo, a buscar cosas en Internet. Y luego tenemos otro problema también en el ámbito digital y es cómo captar la atención de la gente. Claro, ahora ya no solo Internet, no solo los aparatitos. Si es que lo primero que he visto de alguno de vosotros es que antes de mirar a la pantalla, al empezar la sesión, estabais con el teléfono haciendo una foto. Como diciendo, voy a ser incapaz de recordar lo que aquí estábamos viendo, hago una foto y así me lo recuerda. Claro, ahora la atención se ha desviado totalmente. El reto ahora es que, pues claro, se hacen muchas cosas, como íbamos antes, ya para leer. Estamos rodeados continuamente de contenidos. La gente pasa más tiempo en YouTube que leyendo periódicos o leyendo libros, etc. ¿Cómo captamos la atención de nuestros alumnos? ¿Cómo hacemos que más allá de esa brillantez que un chaval se puede encontrar a la hora de tener un teléfono en la mano y empezar a hacer cosas con él? ¿Cómo podemos hacer que el chaval que tenemos delante nos haga caso a nosotros, nos atienda a nosotros, más allá de posdisciplina o por autoridad, cuando yo tengo el sangrilá de Internet al lado? ¿De acuerdo? Captar la atención ahora mismo de los alumnos es la clave. No solo eso, es lo que estamos viendo. Yo en algunas charlas que hemos dado por colegios, etc., y yo llevo unos años trabajando en Google, me he encontrado a veces que empezamos a hablar de cómo sacarle el máximo partido a todo lo que hay en Internet, cómo utilizar el buscador de la mejor manera, y siempre hay un chaval que me dice, no tienes razón, eso no se hace así. Yo hago esto, esto y esto, y mira lo que obtengo de mi ordenador. Claro, lo primero es, chaval, que yo trabajo en Google, ¿dónde vas? Coyeja. Pero claro, te das cuenta y decís, pero si es que saben más que nosotros. Si es que han nacido ya en esta era digital. Es que no les ocurre lo que a nosotros, que las primeras veces hace unos años que cogíamos el ratón, lo cogíamos que nos daba miedo porque parecía que iba a dar calambre, ¿no? Y ahora tenemos el teléfono en la mano y decimos, a ver cómo con los dedos amorcillados hago así y lo toco casi también un poquito con aprehensión. Y todos habéis visto que ya los chavales, pero bueno, no los chavales, incluso es que los bebés, les pones una pantalla delante e intuitivamente empiezan a hacer así, a buscar cosas, etc. Saben más que nosotros. En muchos casos, saben más que nosotros. Claro, el reto es muy grande, por lo tanto, el cómo educarles a manejarse en este mundo digital. Porque claro, ahora leer, lo que aquí estamos hablando, es una actividad más. Es que ahora lo que habitualmente eran los grandes ejes de la educación, escuchar, pensar, leer, observar, hacer. Claro, es que ahora todo esto ya se hace en Internet. Es que todo esto es lo que ofrece Internet. Antes los libros, formato papel, lo que ofrecían era lectura, si acaso pensamiento. Si es que les habíamos enseñado a los lectores a ser capaces de pensar sobre lo que estaban a absorber y pensar sobre lo que estaban leyendo. Es que ahora, si la fuente de contenidos es Internet, cualquiera ya podemos hacer todas las actividades necesarias a través de Internet, escuchar, por supuesto, leer, por supuesto, pensar. Estamos nosotros moviéndonos, adquiriendo cosas continuamente a través de las pantallas, observar y sobre todo también hacer. La interacción es algo absolutamente claro. Y en este contexto trabajamos con lectura digital. Claro, lectura y ámbito digital, aunque lo hayáis visto aquí, hay momentos que nos hacen pensar de que esto tiene sentido, concepto de lectura y entorno digital se conectan. Pues se conectan, sí, pero, como decía antes, el problema es que nadie antes nos ha enseñado a movernos en este nuevo entorno, a manejarnos en este nuevo entorno. Porque la lectura digital, y hay cosas que no lo sé, eso me lo tendréis que decir vosotros, que trabajáis en el día a día en este tema, hay conceptos absolutamente claves alrededor de la lectura digital que no sé si se trabajan en el aula, pero yo los digo para ver y para que luego en el debate nos podáis decir si realmente se trabajan en el aula o no. En primer lugar, la lectura digital es absolutamente personal, absolutamente individualizada. Cuando digo lectura digital, por supuesto, estoy hablando de acceso a contenidos, abro comillas, lectura, cierro comillas, en el entorno digital a través de cualquier dispositivo, sea ordenador, sea tablet, sea teléfono, sea la pantalla de 42 pulgadas de Smart TV que tenemos en el salón de casa, o sea ya la pantalla que algunas neveras hasta ya tienen en el frente, independientemente de pantallas, dispositivos. Cuando digo que la lectura digital es absolutamente personal, individual, es que soy yo el sujeto que va a consumir un contenido, entiéndase consumir un contenido como sinónimo de leer un contenido, soy yo el que con mis avalorios y mis manitas y mis deditos decido qué leer. Soy yo el que hago así y decido qué voy a leer o qué voy a escuchar o qué voy a hacer. Soy yo con mis dedos. Por lo tanto, el recomendar lecturas, el obligar a leer, el obligar, ya digo, hablemos de leer o consumir contenidos en cualquier manera, no vale nada, no vale de nada. Fijaros la gran diferencia que tiene el tema del leer en digital. Leer un libro en papel, la única actividad que obligaba la lectura de un libro en papel al lector era hacer así. Pasar la página. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, sin embargo, las posibilidades que tiene leer ese mismo libro en un entorno digital es esto. O estar escuchando o estar haciendo continuamente así. Haciendo cosas, cosas con mis dedos y mi aparato, continuamente. Y soy yo el que decido qué estoy haciendo en cada momento. Por lo tanto, es mucho más personal, mucho más individual la actividad. No sé si no me explico, luego me dais una cachetada y me decís que no me he explicado bien. La lectura digital, además, es totalmente fragmentada. Es como el mismo concepto de la navegación. Como decía antes, se lee mucho más que se ha leído antes en cualquier sitio. Lo que ocurre es que la forma de leer, el concepto de lectura, ha cambiado. Claro, ahora ya el leer un texto de principio a fin, con concentración absoluta, etc., es algo muy complicado. Claro, decimos, leemos más que nada, más que antes. Pero, claro, leemos un WhatsApp por aquí, un tuit por allá, la entrada a un artículo de prensa, el primer párrafo del otro lado. Pero el primer párrafo, no voy a empezar así a acabar todo el texto, todo el artículo, y que acabe teniendo agujetas en el dedo de pasar pantallas y pasar pantallas. Es decir, la lectura digital es de picoteo, de picoteo. Y, claro, nadie enseña a la gente a cómo manejarse en esta lectura de picoteo, porque el entorno lo favorece. Lectura fragmentada, lectura de picoteo. Además, la lectura en el ámbito digital es totalmente discontinua. Tengo tantas opciones, me ofrecen tantas opciones, por un lado, por otro, etc., que lo único que sé es dónde empiezo, nunca sé dónde acabo. De hecho, hay ya, desde el punto de vista de creación, muchas actividades que te permiten el que el lector vaya decidiendo el camino que un libro ha de seguir. Los libros ya no se crean de forma lineal, sino se crean casi de forma en red. Entonces, yo, lector, empiezo un camino, la lectura, por ejemplo, de un libro, y a partir de ahí puedo ir tomando decisiones para ir variando el rumbo de la historia, de los personajes, etc., etc. El ámbito digital lo permite perfectamente. La lectura digital, además, es hipervinculada. Este es el gran, el gran, la gran clave, el gran reto que todos tenemos por delante a la hora de leer en ámbito digital. Yo empiezo a leer un texto, negro sobre blanco, ¿de acuerdo? Empiezo a leer y de repente aparece una palabra en azul. ¿Qué hace la gente? Clic, hipervinculo, clic, a partir de ahí salgo de donde estaba y me voy a otro sitio. Y pasa lo mismo. Empiezo a leer y aparece otra palabrita en azul. ¿Qué hago? La maldad del hipervinculo es algo lo que nadie nos ha enseñado a manejarnos. Es el concepto que llevamos trabajando muchos años, que es un concepto clave en Internet, ¿de acuerdo? Porque es lo que permite ir encontrando cosas, es la base del concepto de navegación en Internet. Pero desde el punto de vista de educación, es lo que incluso nosotros mismos llamamos la maldad del hipervinculo, porque es lo que destroza cualquier tipo de concepto, por ejemplo, de lectura, que manejábamos hasta ahora. Además, la lectura digital es totalmente ubicua. Está en todos los sitios, es decir, yo ya no dependo, yo tengo el contenido, tengo el texto, y ya no dependo de un formato, porque están totalmente asociados y son indisolubles contenido y formato, como era el libro. Es que ahora, como pasa en cualquier otro tipo de contenido, en el ámbito digital, por ejemplo, música, etc., formato y contenido se separan. Y significa que el mismo contenido lo puedo encontrar por muchos sitios diferentes. Yo os cuento, por ejemplo, lo que a mí me gustaría hacer para leer la siguiente vez El Señor de los Anillos. Yo soy un apasionado de El Señor de los Anillos. En mi lado friki. Aparte de ser el atleti, El Señor de los Anillos. Bueno, a mí me gustaría leer El Señor de los Anillos de esta manera la próxima vez que lea el libro, que acceda a este mundo de Tolkien. Voy a empezar, pues como a mí me enseñaron, como yo decía antes, que era mi concepto de lectura. Un domingo por la tarde, sentado en mi sofá, lluvioso, la lluvia pegando sobre el cristal, etc., me voy a levantar, voy a coger el libraco de El Señor de los Anillos, que tengo en la estantería, me sentaré en mi sofá y empezaré a leerlo. ¿Vale? Y lo estaré leyendo tranquilamente en papel, mientras la lluvia azota. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pero claro, al día siguiente me tengo que ir a la oficina. Voy a coger el metro y llevarme los cuatro kilos y medio del librito de El Señor de los Anillos. Es un poquito pesado. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir en el metro con mi teléfono exclusivamente, voy a abrir El Señor de los Anillos, voy a ir al sitio donde me quedé anoche en el libro y voy a seguir leyendo El Señor de los Anillos en el metro en mi teléfono. Llego a la oficina, me pongo a trabajar, obviamente tengo que trabajar, pero a la hora de comer, como en 20 minutos, y tengo un ratito libre, bueno, pues lo que voy a hacer es que en la pantalla de ordenador que tengo en mi mesa, pues abro El Señor de los Anillos, se me sincroniza el formato digital con lo que yo tenía en el teléfono, por lo tanto, me pone en la siguiente frase, a donde yo había acabado en el metro, leyendo El Señor de los Anillos, y sigo leyendo El Señor de los Anillos en la pantalla de mi ordenador. Pero es que además, como estoy relajado después de comer, activo mi dedito, activo una cosa, y lo que yo trabajo siempre con auriculares, ¿vale? Pues voy a activar el escuchar una música relajante, por ejemplo, mientras estoy leyendo El Señor de los Anillos en la pantalla del ordenador. Es el momento, tranquilo, después de comer. Acabo de trabajar, vuelvo a casa, sigo leyendo El Señor de los Anillos en mi teléfono. Llego a casa, me siento tranquilamente en el salón, no me apetece coger el libro en papel, lo que hago es enciendo la televisión, me aparece El Señor de los Anillos en la televisión, ¿de acuerdo? Y en la televisión de 42 pulgadas sigo leyendo El Señor de los Anillos. Pero es que además me aparece un botoncito al lado, al final de un capítulo, doy a ese botoncito y lo que voy a ver es la escena de la película correspondiente al capítulo que acabo de leer, ¿vale? Y estoy viendo la escena de la película del capítulo que acabo de leer en mi televisión de 42 pulgadas. Y en un momento dado, doy clic a otro botoncito que tengo y me aparece el mapa de la Tierra Media que me va mostrando de forma interactiva dónde están Sam y Frodo en su viaje en ese momento que estoy leyendo. Me canso de todo eso, doy a otro botoncito y lo que hago es que me aparece el videojuego del Señor de los Anillos, me convierto en Frodo y de repente soy yo, Luis Frodo, el que voy a empezar a hacer cosas a través del videojuego por la comarca, etcétera, interactuando con personajes del Señor de los Anillos. Esa es la experiencia, un contenido usando un contenido ubicuo, etcétera, y multimedia que quiero tener la próxima vez que lea, abro comillas, lea, cierro comillas, El Señor de los Anillos. Eso es lo que, abro comillas, la lectura, cierro comillas, digital nos permite. Y nos permite esa complementariedad también que es otro de los conceptos clave de la lectura digital. Es decir, el que puedo utilizar muchas cosas, el que tengo muchos recursos alrededor del texto que estoy leyendo y que utilizo en cada momento. Recursos adicionales, recursos complementarios, etcétera, etcétera. Cosa que si no, esa misma actividad en el ámbito tradicional no es tan fácil. Y, como habéis visto, he acabado, además, con otro de los conceptos que es absolutamente clave en la lectura digital. Y es que permite la interactividad entre el texto y el lector. El lector, como decíamos al principio, se convierte en protagonista, tiene la capacidad de decidir qué hacer en cada momento y, además, el texto permite, gracias al desarrollo digital, esa interactividad que hace que nosotros nos sintamos absolutamente protagonistas de la actividad lectora. Y, por último, y eso me ha faltado todavía, pero es que yo soy todavía un ser asocial, la lectura digital me permite ser social. Porque muchas de esas actividades, leyendo El Señor de los Anillos, que hemos comentado, las podría estar compartiendo, explicando, interactuando, etcétera, con mis amigos, con los mismos frikis del Señor de los Anillos, como soy yo, por ejemplo, y discutiendo al mismo tiempo de por qué este personaje hace esto, no sé qué, etcétera, porque, al final, el ámbito digital es social. Social, entendido, no entendido de la manera tradicional. Y, por lo tanto, la lectura también, la lectura se puede convertir en una actividad de relación entre las personas. Conceptos radicalmente diferentes a lo que es la lectura tradicional, según la hemos entendido hasta ahora, y, como decía, nadie nos enseña. Nadie nos dice cómo manejarnos. Nadie nos dice cómo sacar el máximo partido del concepto social de la lectura digital, de cómo sacar el máximo partido de la ubicuidad de los contenidos en el ámbito digital, cómo sacar el máximo partido de las posibilidades multimedia que la lectura digital nos ofrece. Nadie nos ha enseñado a manejarnos en este entorno. Pero, bueno, esto es lo que más o menos tenía que decir. El título de esta participación era La lectura ha cambiado, creo que ahí todos estamos de acuerdo. Larga vida la lectura. Claro, podemos leer en papel, perfecto. Podemos leer en digital, estupendo. Pero cuando digo larga vida la lectura, es que sí estaremos, espero, todos de acuerdo en una última cosa, y es que lo importante es que la gente lea. Por lo menos para mí. Que lea en papel, que lea en digital, es lo de menos. Lo importante es que la gente lea. Y lo importante es que la gente sepa qué leer, cómo leer y cómo sacar el máximo partido a esa actividad, independientemente del formato, de dispositivos, de aparatos, etc. Y el hacer que la gente sepa qué leer, cómo leer y sacar el máximo partido, es lo que es la responsabilidad de todos nosotros. Porque la lectura, el concepto de lectura, irá cambiando a lo largo del tiempo. Irán cambiando más formatos, más aparatos, más cacharros, etc. Pero el concepto de leer es absolutamente clave en la vida de todos nosotros. Y ya digo, sacar todo lo óptimo de esa actividad está en nuestras manos. Alguien también que creo que todos conocemos, dijo hace no mucho tiempo, si no te gusta leer es que no has encontrado el libro correcto. Porque, vuelvo al punto en el cual iniciamos, a todos creo que nos gusta leer. Y yo creo que a todo el mundo le debería gustar leer. Lo que ocurre es que a lo mejor aprovechando las oportunidades que la nueva definición de lectura tiene a partir de ahora. Pues ya está. Eso es lo que os tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Luis. Si queréis, contener esas preguntas a que concluya la intervención de Elisa para luego plantearlas y les puedan dar respuesta de manera conjunta o, bueno, como vaya surgiendo la situación. Bueno, os presento a continuación a Elisa Yuste. Nos pareció, cuando estábamos concibiendo este curso, que debía haber este espacio. Este espacio en el que Luis, en nombre de Google Books, viniese a presentar todas las ideas que ha compartido con nosotros. Y que compartí ese espacio con Elisa Yuste, consultora en lectura y cultura, que nos va a ofrecer un punto de vista muy, muy interesante. Elisa Yuste es licenciada en Filología Inglesa e Hispánica por la Universidad de Salamanca. Y también es máster en Edición por el Instituto Universitario de Postgrado. Y en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad, sus líneas de investigación se centran en el impacto de la tecnología en la práctica y la promoción de la lectura y sectores vinculados, a saber, editorial, cultural, educativo, así como en las aplicaciones de las tecnologías de última generación en entornos culturales y educativos. Con base en el análisis y la evaluación de materiales de lectura impresos y digitales dirigidos a niños y jóvenes. Y de todo ello se derivan sus múltiples colaboraciones en estudios e investigaciones, contribuciones en diversas publicaciones y la participación en cursos, foros, seminarios y congresos de toda índole. Tras un dilatado periodo de colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, desde 2003 a 2013, actualmente trabaja como consultora y formadora. Es directora académica del Máster en Cultura Digital y del Máster en Biblioteconomía y Documentación en la Era Digital de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Es promotora de apptk.es, el primer recomendador de apps de lectura y libros app para niños y jóvenes. Y también es miembro del equipo de 212.com. Cuando quieras, Elisa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación y a la organización por traerme hasta aquí. Ha habido muchas cosas que querían impedir que hoy llegara aquí, que lo sepáis. Ya luego en el café os las cuento, pero aquí estoy muy contenta de compartir este ratito con vosotros y de hablaros de todo este tema que me apasiona, porque soy una lectora también muy apasionada. Y además soy una lectora tardía, que siempre lo comento, porque yo era la típica niña que cuando le regalaban un libro en cumpleaños me sentaba fatal. Y decía a mi madre, mira, ya ha llegado esto y me ha regalado un libro. Y mi madre, pero por favor, me lo dices luego. No, no, yo descubrí la pasión por la lectura ya de muy mayor y me ha traído muchas cosas buenas y por eso me gusta mucho investigar sobre todo esto que está pasando y todas estas transformaciones que estamos viviendo, porque qué duda cabe que las cosas están cambiando, ¿no? Que hay que cambiarse, hay que ponerse las gafas para ver un poquito de forma crítica todo esto que nos pasa a nuestro alrededor y ver un poco y analizar el impacto que está teniendo en relación con la lectura y en relación con la enseñanza de la lectura, el impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y todo esto, pues estos hologramas, estas telepresencias, estos existentes virtuales con los que estamos empezando a comunicarnos. Todos tenéis teléfono y era una de las preguntas que siempre hago cuando vengo a este tipo de foros, porque muchas veces me encuentro con gente muy crítica, que bien no trae el teléfono por desconectar y porque no quiere, o bien porque no utiliza este tipo de tecnologías. A los que trabajan con niños y jóvenes o con gente joven, bueno, incluso ya con gente ya no tan joven, porque todos tenemos, estamos todo el día con el teléfono, les digo que necesitan un teléfono sí o sí, sobre todo a los no convencidos. En este caso, como todos lleváis un teléfono en el bolsillo, menos una persona, pues no, no os lo tengo que decir. Pero, ¿cuántos de vosotros habláis con vuestro teléfono? Bueno, manos arriba. Sí. ¿Cuántos le decís a Siri que os lleve hasta Madrid o cuántos le… No, por ejemplo. No, bueno, cosas menos sofisticadas que hablar con un asistente. ¿Cuántos de vosotros mandáis mensajes de voz porque vais a lo mejor acelerados por la calle y no podéis ir? Cada vez más, ¿no? Bueno, están cambiando las relaciones que tenemos con la tecnología. Hace poco, pues, bueno, hace muy poco tiempo, y además se está cambiando un poco, pues, se están mezclando los límites entre lo tecnológico y lo no tecnológico. Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Esta es VINA48, es un robot humanoide, solo es un torso, pero aquí la vemos como está dando… Es una inteligencia artificial y vemos como la está dando una conferencia pegada a un hombre de carne y hueso. Son cosas que empiezan a pasar a nuestro alrededor o fenómenos como la actriz… Que todavía anda apurando por las redes, que mueve multitudes y multitudes en sus conciertos y es un holograma. Y tú dices, ¡ay, qué curioso! Fíjate, es un holograma, no existe. Y mueve masas y masas y masas. O vas a una conferencia y te habla un robot y tú dices, ¡ay, qué gracioso, qué curioso! Claro, pero esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Y todo esto también está relacionado con nuestra actividad docente y con los hábitos de lectura que estamos adquiriendo, etcétera, etcétera. Hace no mucho, poco más de diez años, hace poco saltaba en las noticias el aniversario del primer iPhone. Los teléfonos inteligentes son un poco anteriores, pero no hace mucho, no existían y no cogíamos todos nosotros y cuando nos olvidábamos el teléfono en casa nos dábamos la vuelta y lo íbamos a buscar. Cosa que seguro que si no, un 99,9% de vosotros habéis hecho prácticamente ahí le andará, ¿no? En menos de tres años, pongo tres años por poner una fecha, pero cada vez más llevamos con nosotros tecnología ponible, ¿no? Nos van midiendo los pasos, la actividad física, esos relojes que nos permiten hacer llamadas, etcétera, etcétera. O algunos dispositivos que a personas con algún tipo de necesidad especial le hacen la vida más fácil. Y de aquí a nada, ya lo vienen anunciando todos los medios, pues esta señora. Este ente llamado Alexa o similar, pues será nuestra compañera de piso, ¿no? O Google, ¿no? Ok, Google, por favor, pásame una receta de, yo qué sé, el pollo al chilindrón. Y te la va dictando Alexa. La tecnología ha transformado nuestra vida y, por supuesto, ha transformado también la forma en la que descubrimos y consumimos todo tipo de contenidos. Y aquí lo, con lo que ha comentado Luis, y es que en todo este cambio brutal que se ha producido en estos últimos años, pues nadie nos ha formado. Nos hemos tirado ya a la piscina y, de repente, pues todos estamos leyendo cositas en nuestros teléfonos móviles, bien en formato texto o los que tienen menos habilidades, ni siquiera en formato texto, en formato audio o en formato vídeo. De ahí que estemos todo el día leyendo, pero que el mayor porcentaje de consumo de contenidos que hacemos sea en formato vídeo. Porque la mayoría de nosotros, ya no digo ni siquiera edades, que también sí que es cierto que se nota más en el público infantil y juvenil, no ha adquirido las suficientes competencias para manejarse en estas lecturas hipervinculadas, ubicuas, etcétera, etcétera. Y, como a todos nos gusta, no tanto leer, yo ahí discrepo, sino que nos cuenten historias, pues nos vamos a que nos la cuente un tráiler de una película, que nos la cuente un corto de animación, que nos la cuente un videoclip de música, etcétera, etcétera. Porque a todos nos gusta que nos cuenten historias. ¿Con quién nos gusta encontrarnos en el ascensor? ¿Con el vecino o la vecina, simpático, que te cuenta anécdotas, etcétera, o con el muermo de «ja, sí, ¿a qué piso vas? Está lloviendo?» Al que te cuenta algo, ¿no?, porque nos encanta que nos cuenten historias. Si no desarrollamos en nuestros chavales y nosotros mismos este tipo de habilidades, pues nos quedaremos ahí. Y, entonces, ahí cambiarán mucho más las cosas de lo que estamos viendo. Porque yo creo que estamos todavía en un momento de transición, en un momento en el que esta situación es salvable. Si no, dentro de poco, pues diremos, es que no le puedo decir a mis alumnos que se lean la fotosíntesis, se la tengo que poner en un vídeo. Es que es absolutamente imposible que entienda la fotosíntesis leída. O sea, estamos ya ahí, ¿no? Ya muchos de vosotros os veréis con que utilicéis muchos recursos digitales, muchos recursos en formato vídeo para favorecer el transcurso de vuestras clases, ¿no? Porque si no hay muchos contenidos, también, por supuesto, para dotarlas de un atractivo añadido, etcétera, etcétera. Pero hay que desarrollar estas habilidades, porque si no, iremos perdiendo lectores críticos y lectores autónomos. La mayoría de la gente… Yo leía hace ya dos años, que eso también se lo he oído… No sé si lo has dicho ahora, pero te lo he oído decir a ti, Luis. Y hace dos años hubo un informe sobre consumo de noticias que advertía que la gente no busca noticias. La gente recibe noticias en sus teléfonos y con eso se queda, con la noticia que te lleva a viral por WhatsApp y ni siquiera la analizas. Yo hace dos días recibí un WhatsApp de mi tía, no sé qué, del Día Internacional del Cáncer y tal, y ya nunca le hago ni caso. Pero ya lo miré, digo, el Día del Cáncer es en febrero. ¿A qué me estás mandando esto a estas alturas del año? Porque no leemos, no procesamos, vamos pasando las cosas, sobre todo, que nos tocan. La mayoría de estas informaciones virales tienen ese componente emocional, emotivo de data. Entonces, no estamos generando una masa crítica de consumo de contenidos digitales. Y claro, si no hay una masa crítica, pues ya todo lo que va añadido de elegir buenas lecturas, poder hacer todas esas transiciones, de ahora escucho el audiolibro, me paso al juego, lo veo en la pantalla, tal, 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 pues se nos escapa mucho de las manos. Al final, son unas posibilidades maravillosas que nos brinda la tecnología y que nos permite hacer la lectura en soporte digital, que nos las perdemos, porque para hacerlas tienes que tener ciertas destrezas y ciertos conocimientos. Para que veáis un poco el punto de cambio en el que estamos, casi un 90% del proceso de descubrimiento de contenidos, yo aquí también hablo de contenidos, entiéndase propuestas de lectura, contenidos de lectura, son contenidos en soportes muy variados, pero yo vengo de una escuela, que es la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, en la que llevamos, pues mira, yo entré en 2003, con lo cual 15 años, hablando de que leer es leer un libro, pero también es leer una película, es leer una pieza musical, es leer una obra pictórica. Para nosotros siempre ha sido ese el concepto de lectura, en el sentido de enfrentarte a algo que necesita ser descifrado y saber analizarlo, ¿sabes? O ver una noticia y saber que el periódico que saca al político de turno desde este ángulo, pues está pro esa línea de pensamiento, frente al que lo saca desde este otro, que, bueno, pues son cosas que si no sabes leer imagen o no sabes leer de forma crítica, pues no caes. ¿No? El cómo están sacadas las cosas o cómo se hacen, ¿no? O la imagen está de cifuentes con la cara descompuesta. No, pues, dependiendo del medio, pues se hacen eco de unas informaciones en según qué formato y para sí que es el crítico. Entonces, vengo de esa escuela y para mí todo eso es lectura, pero todos sabemos que todo eso es lectura y que estemos continuamente leyendo, porque estamos continuamente con el teléfono, tiki, 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 no nos hace lectores competentes, que ese es el problema. Estamos todo el día leyendo, pero ese tipo de lecturas están bien, nos proporcionan información, nos proporcionan ratos de ocio, etcétera, nos ayudan a comunicarnos, etcétera, etcétera, pero no nos ayudan a crecer como lectores, con lo cual, cuando nos enfrentamos a propuestas que tienen unos niveles de exigencia mayores, no podemos, bien en cuanto a la complejidad del contenido o bien en cuanto a todas estas posibilidades, estas funcionalidades que nos ofrecen los soportes de lectura digital, que para saber cómo van, pues tienes que conocerlos, si no es muy difícil. La tecnología ponible, los asistentes de voz, pues van a hacer que todos estos procesos se personalicen aún más, porque nos miden las pulsaciones, saben si determinada lectura nos está poniendo nerviosos o no nos está poniendo nerviosos. Hablo de lecturas y dentro del sector editorial no se ha trabajado tanto este análisis, aunque sí que hay algunos ejemplos interesantes, pero es muy utilizado, por ejemplo, en museos o es muy utilizado en relación con el mundo musical. Si determinadas canciones, pues análisis de, pues esto a la gente la pone feliz, pues no te van a poner una canción que te hace llorar cuando entres en Zara, porque claro, no te vas a comprar la falda, o sea, es que no, pero canciones que a la gente en general pues la hacen sentirse positiva, pues hay toda una serie de análisis que hacen que conozcamos esa información. Con lo cual, los asistentes de voz igual. Yo hace unos años estuve, todos los años voy a Estados Unidos, a Austin, Texas, a un evento que habla sobre el impacto de la tecnología en las industrias culturales y descubres cosas absolutamente fascinantes. Y hace tres años o así estaba escuchando a uno de los grandes jefes de e-robots, que son los creadores del robot este que tenemos en casa barriendo, la roguenta, no, la roguenta no, la rumba. Y entonces, bueno, fue muy interesante toda la charla que nos dio y alguien preguntó, perdone, pero todos estos robots graban información o recogen información de las casas de los usuarios, de los usuarios, no, 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 para nada. Y la última diapositiva ponía, los robots Roomba ya se han recorrido no sé cuántos miles de millones de millas en todo el mundo. Bueno, pues recientemente habéis visto en los periódicos, recientemente digo hace unos meses, pues tengo un poco de distorsión con las tiempas, soy un poco dislésica, cómo reconocían que recopilaban un montón de información. Y hay muchos servicios que advierten que activan los audios o los micrófonos, etcétera, etcétera, para mejorar la experiencia del cliente. Bueno, lo de mejorar la experiencia del cliente es verdad, pero también sabemos que todo eso puede tener muchas otras utilidades menos éticas o menos tal y que además, pues puede ser hackeable, que también lo hemos visto recientemente, escándalos importantes. Todo este panorama tiene que hacernos que como mediadores digamos, ostras, hay que ponerse las pilas con esto, porque es que si no, o sea, solo vamos a leer lo que nos manden a nuestro teléfono, porque ya muchas veces lo hacemos, ya muchas veces no tenemos tiempo por la mañana de ponernos a ver dos o tres medios distintos en tal, no los tenemos indexados o lo que sea, no utilizamos un agregador de contenido y entonces te enteras de las dos cosas que el mundo ha querido que te enteres o que la app de turno ha querido que te enteres, del resto de cosas que pasan en el mundo no nos enteramos. Y así con todo, ¿no? Pues de muchas propuestas digitales de interés que vamos a ver y que a mí me parecen interesantes porque pueden ayudar a la formación de lectores digitales competentes y críticos y porque también nos van a dar muchas claves para vincularlo a la lectura en papel y para que se retroalimenten, pues todo eso nos lo perdemos. Pensamos que en todo este contexto de cambio y transformación las bibliotecas, los colegios pueden seguir manteniendo su mismo papel o sus mismos esquemas o sus mismos espacios. En la era digital, lo hemos comentado, el descubrimiento de una obra de lectura en papel o en sobreporte digital, el descubrimiento de un contenido es una experiencia compartida con la tecnología. Tanto, o sea, nos vamos a una librería, sacamos una foto de una cubierta para luego buscarla en Amazon o buscarla en Google o en Internet, etcétera, etcétera, como si estamos directamente descargando los contenidos digitales. En la era digital, las visitas a bibliotecos, colegios, entiéndase, cualquier institución cultural o educativa deben ser experiencias compartidas con la tecnología. Porque nos estamos habituando a ello, porque ya muchas veces llegamos a una tienda y escaneando en Mango el código de una prenda, ya te lo puedes comprar por Internet. Y son cosas que al principio te parecen la novedad y te parece curioso y dices, bueno, pero en el momento que eso se generaliza en contextos comerciales, pues ya luego dices, corcholes, ¿y yo por qué me tengo que estar tres horas buscando un libro en la biblioteca? Si tendría que ser tan fácil como aquí. ¿Vale? Y entonces las vamos a demandar también en este tipo de contextos. Y si no los implementamos, pues cada vez habrá una brecha más grande, ¿vale? Entonces, pues bueno, habrá determinado tipo de perfil de usuario, de lector o de estudiante que siga apreciando este tipo de espacios por cuestiones muy variadas, porque hay para gustos los colores, pero habrá otra serie de usuarios o lectores potenciales que estén totalmente desconectados dentro de este tipo de contextos más analógicos. Y es importante y hay muchas herramientas 2.0 que nos permite que lo hagamos de una manera por relativamente fácil y sin tener aparataje demasiado sofisticado ni demasiado caro. Lo que pasa es que hay que estar un poco abierto a todas estas nuevas tecnologías y tener un teléfono conectado a Internet, que hay muchos mediadores que no lo tienen, y pues pululear por todos estos entornos digitales y por todas estas herramientas, pues para irles tomando el pulso y para que se nos ocurran ideas, por ejemplo, como una idea que se hizo bastante conocida el año pasado, bueno, no, el año pasado o hace dos, pues cuando fue el fenómeno Pokémon GO, que quizá ya hace dos veranos, dos veranos, una bibliotecaria en un país, yo no sé si fue Finlandia o Noruega, en un país del norte de Europa, que se le ocurrió colocar libros en las pokeparadas de su ciudad. Pues claro, cuando se supo, pues qué idea tan genial, pues claro, es que tienes que saber que existe Pokémon GO, te tienes que descargar el juego y tienes que ver cómo funciona para que se te ocurran ese tipo de ideas, porque si no, y si ves a todos los chavales con el Pokémon GO y estás pensando, madre mía, están todos tontos perdidos, pues no, no es la actitud, no es la actitud. Para sobrevivir necesitamos enriquecer las experiencias analógicas con tecnología. Tengo aquí un vídeo que os van a pasar la presentación, si la queréis de todas formas ir viendo en tiempo real, está disponible en mi página web y a través del enlace bit.ly barra el hashtag del curso sin el guión bajo, ¿vale? El hashtag todo seguido. Y de todas formas, si no, me ha dicho, Jorge, que os la va a pasar. Y podéis ver un par de vídeos que están hipervinculados. ¿Ciencia ficción o nueva realidad? Bueno, pues poco a poco, cada vez más. Antes, como digo, no dependíamos del teléfono, ahora se nos olvida el teléfono y vamos a casa. Antes, pues a nadie se le ocurría mandar mensajes de voz. Ahora va, yo veo muchísima gente que conversa a través de mensajes de voz, es decir, que no llama a la otra persona, sino que le dice, hola, mira, tal, sí, no sé qué, no sé cuál, y escuchas el otro audio, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, corcholis, pues por qué no, y no se le llaman. Pues por qué no, porque ya nos vamos comunicando de forma diferente y hace poco era impensable, como también pensábamos que estas situaciones de estamos en una conversación y estamos todos con el teléfono, es decir, sin mirarnos, en una reunión, era solo de los chavales. Yo me acuerdo hace muchos años en la biblioteca, cuando trabajaba en la biblioteca juvenil, que había dos chicos y en una mesa, y nosotros decíamos, no entiendo nada, pero ¿qué hacen? Entonces ya fuimos cada bibliotecario por un lado, uno por un lado y otro por el otro, y estaban con una app de mensajería intercambiándose mensajes en la misma mesa, ordenador frente a ordenador, sin abrir la boca, y nos pareció súper surrealista. Y ahora es muy común entrar en una cafetería, ver una mesa, padres, madres, hijos, mayores, pequeños, con el teléfono cada uno y no hablar entre ellos. Incluso, que a lo mejor también lo habéis hecho, a alguien de un grupo mandarle un mensaje, porque no quieres que se enteren los demás. Entonces, mira este, ha llegado media hora tarde, se hace, lo hacemos. Entonces, todo esto tiene un impacto en nuestras prácticas culturales, en nuestras prácticas de lectura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no nos queda otra, seguir con los tiempos. O sea, anclarnos al pasado es un absurdo, porque el contexto en el que nos movemos es ese. En chavales continuamente conectados, hablo de chavales porque sé que la mayoría de vosotros trabajáis con niños y jóvenes, algunos con chavales ya más mayores, continuamente conectados, viendo vídeos en las plataformas de vídeo prácticamente o viendo fotos, y con consumo de contenido fragmentado, continuo y disperso. Pero bueno, vamos a volver al aquí ahora, porque yo creo que un poco hilando con esa idea de que tenemos que estar receptivos, pues una vez que hemos visto o que hemos mirado un poco desde fuera toda esta transformación social que estamos sufriendo, pues decimos, oye, pero yo aquí, ¿qué tengo delante de mí? ¿Qué se suele oír con los jóvenes y en relación con los jóvenes y la lectura? Como no me quiero detener porque quiero que charlemos, pues ya lo sabéis, ¿no? Son titulares derrotistas que a mí me ponen enferma, que no leen, porque es que los chavales no leen, porque es que pasan de todo. Bueno, los chavales han pasado de todo desde los siglos de los siglos. O sea, siempre hemos ido unos pasotas que no leíamos y siempre los más mayores han estado mucho mejor formados que nosotros. Eso es una cantinela que ya lo he escuchado yo y la habrá escuchado mi madre anteriormente y mi abuela y ta, 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 ta. ¿Qué opinan ellos? ¿Opinan lo mismo? Pues mañana se lo preguntáis a Sebas, ¿vale? Bueno, está muy joven esta foto, mañana le veréis con el pelo más largo. Y aquí tenéis un vídeo que está muy bien un poco hablando sobre lectura. Dentro de este contexto de los jóvenes no leen se producen fenómenos, por ejemplo, como el de los booktubers, que mueven masas de lectores y demás. ¿Qué pasa aquí otra vez? Que vemos estos movimientos, pero luego llegamos a los informes PISA, PIRLS, etcétera, etcétera, y decimos, pues no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no todo vale cuando estamos hablando de adquirir una competencia lectora. Todo vale cuando estamos hablando de leer. Y lo importante es leer 100% de acuerdo, ¿vale? Pero no todo vale cuando queremos adquirir una competencia lectora. Si un chaval o una chavala solo se sabe enfrentar a los diarios de DRE, no pasa de ahí. No le puedes poner luego una lectura más ambiciosa. Igual que si una persona más adulta solo lee Agatha Christie, pues no le puedes pasar a Kafka. Pues ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, para que crezcamos como lectores, para que adquiramos competencias en lectura, tenemos que enfrentarnos a todo tipo de textos, en papel y en digital. ¿Para qué nos van a servir estas propuestas que vamos a revisar así un poquito rápida, que han crecido un poco de la mano de las nuevas tecnologías? Pues para enganchar a los lectores y para trabajar con ellos este tipo de competencias que van a necesitar. Pero que también sabemos que necesitan en papel, porque los chavales leen, vemos informes de hábitos de lectura, el 100% de los chavales leen, luego tienen esa brecha en la preadolescencia cuando dejan de leer, pero siguen leyendo en contenido digital, contenido en formato imagen, contenido en formato vídeo, pero luego cuando hacemos pruebas de resultados, pues no alcanzan los niveles que esperamos que alcancen. ¿Vale? Con lo cual, ahí es donde se produce el disloque. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarles todo este tipo de habilidades nuevas que se requieren para la lectura digital y porque necesitamos que se enfrenten a textos que vayan tirando un poquito de ellos, que vayan siguiendo su itinerario lector y que les vayan pidiendo siempre un poquito más y un poquito más. No pasa nada porque te leas el día de hoy, Greg. Yo estudié filología y, bueno, decir que leías a Vázquez Montalbán parecía un sacrilegio, ¿sabes? Te miraban como y dices, no, a esta no la invitamos a la película japonesa subtitulada en ruso porque lee a Vázquez Montalbán. Bueno, pues yo leía a Vázquez Montalbán y me encantaba y también luego me leía lo que me tenía que leer como parte de mi currículum académico. ¿Vale? Pero si solo te quedas en un estadio, pues mal vamos. ¿Cuál es la realidad? ¿Conocéis a vuestros chavales? ¿Habláis con ellos? ¿Sabéis quién tenéis delante? ¿Sabéis si tenéis fans muy lectores o no? Porque también muchas veces nos pasa eso, que no llamamos, o sea, yo le digo, tenemos que llamar más a nuestro Peter Pan interior, ¿no? O sea, hace poco estábamos ahí, hace muy poco estábamos ahí y ahora ya no estamos ahí, pero tenemos que intentar conectar con ellos. Vuelvo a los ejemplos comerciales y yo entro en una tienda y alguien me mira como, ¿te ayudo? Digo, no, no, con que me perdones la vida, vale. Pero si entramos en una tienda y alguien me dice, hola, ¿qué tal? Cualquier cosa me dices, ¿eh? No te molesto. Bueno, digo, oye, pues mira, ya tengo ahí una persona a la que recurrir. O si una persona ve que estoy buscando algo blanco y se me acerca, oye, mira, que tenemos una sección completa de cosas blancas allí, digo, oye, pues que, muchas gracias, ¿vale? Pues eso también muchas veces tiene que ser la actitud. Yo entiendo que cansa, yo entiendo que las jóvenes generaciones, pues cansan, ¿vale? A los que trabajáis con ellas, pero hay que intentar buscar ese Peter Pan interior, intentar conectar, intentar pensar cuando estábamos nosotros también al otro lado y estábamos todo el rato queriendo nos enganchar. Yo cuando era una adolescente, dejaba a mi mejor amiga en la esquina, vivíamos una calle con otra, dejaba en la esquina, llegaba a casa, cogía el teléfono y la llamaba a media hora y mi madre no me lo puedo creer. Pues sí, yo lo hacía eso hace tanto tiempo, no había móviles, ¿no? ¿Qué necesitamos para seguir en la brecha? Necesitamos conocer a los lectores. Necesitamos conocer a los lectores, ese es un ingrediente de la fórmula matemática no mágica, pero sí que puede ayudar un poco dentro de todo este contexto, y necesitamos conocer las lecturas. Os preguntaba Luis, ¿os gusta leer? No voy a preguntar que alguien que no le guste levante la mano aquí, porque lo mismo le meto en un compromiso, pero ¿os gusta leer literatura infantil y juvenil, contenidos infantiles y juveniles? Ah, bueno, pues venga, hold your hands. ¿Cuántos? Porque también eso es importante, porque no podemos vender lo que no conocemos, ¿sabes? El que no tiene una lavadora en su casa no puede vender lavadoras. El que no lee literatura infantil y juvenil, contenidos infantiles y juveniles y sabe lo que se está moviendo y lo que le interesan a los chicos, no puede prescribirles contenidos, porque está hablando de algo. No, ¿sabes? Oye, mira, quería un libro para mi hijo de 9 o 10 años. Ah, ¿de 9 o 10 años? La tercera balda a la derecha. No, hombre, que le gusta, que le interesa, cuáles son sus temas, tal, cual. Si no, pues la tercera balda a la derecha, pues es que eso no implica a nadie, ¿no? Tenemos que intentar dotar a nuestros niños y jóvenes de espacios para la opinión, frecuentados por otras personas de su misma edad. Incluso si estamos hablando de adolescentes, darles carta para que ellos sean los que los gestionen. Necesitamos escucharlos y respetar su opinión, ¿no? De madre mía, estos siempre están igual con estas chorradas. No, porque es que si alguien percibe que tú le estás mirando desde una posición de superioridad, no vas a generar ningún engagement, no vas a conectar con esa persona. Y daros cuenta que estamos en un momento de mucha desintermediación, ¿no? De una alteración en los sistemas de transmisión del conocimiento brutales. Antes era, pues la biblioteca. De la biblioteca pasábamos a, oh, el contenido, esta maravillosa lectura. Y luego ya el lector, el último mono. ¿La web qué ha hecho? No, no. Yo, que soy el que le doy al botoncito, decido lo que hago, lo que no hago, si pincho en esto, si pincho en lo otro. Entonces, no podemos intentar mantener ese tipo de esquemas. No quiere decir desautorizarnos, no me malinterpretéis, pero no podemos intentar mantener ese tipo de esquemas jerárquicos o de menosprecio hacia personas que consideramos que tienen unas menos capacidades que nosotros, porque no van a servir para engancharlos positivamente en este tipo de prácticas. Y engancharlos positivamente nos interesa porque va a ser la forma de luego poder trabajar con ellos realmente sus habilidades y sus competencias lectoras, ¿vale? Porque si simplemente intentamos imponer una serie de conocimientos, pues bueno, para el examen se los aprenderán y los harán, pero así no se forman lectores. También necesitamos conocer aquellos espacios en los que ya se mueven. Hay comunidades brutales de chavales en Wattpad escribiendo, leyendo. Yo hace un par de años en LIBER escuchaba a un editor muy conocido, que no voy a decir su nombre, que estaba totalmente escandalizado porque una de sus hijas le había dado por leer únicamente contenidos en Wattpad. Y decía, madre mía, todos estos años de buena literatura y toda esta biblioteca maravillosa que tengo en casa, y mi hija solo lee contenidos de Wattpad. Bueno, pues no pasa nada, métete en Wattpad, mira a ver qué están leyendo, qué no, y encontrarás probablemente esos anclajes con esos contenidos que tú les quieres hacer llegar. Estas cosas que parecen circunstanciales, que pasan a veces y que se hacen también conocidas, como que a los chavales les dé por el mundo de los vampiros gracias a la saga Crepúsculo, pero que luego de repente saquen de la biblioteca Wattpad, pues no son tan casuales, es que es el libro favorito de la protagonista de la historia. Entonces, no es casual. ¿Cómo lo sabes? Pues si te estás leyendo la historia. ¿Y por qué te la tienes que leer? Pues porque es un fenómeno entre los chavales con los que estás trabajando. ¿Vale? Y así se te ocurren esas ideas. Y la autora de Widenhuis tiene otra serie de libros. Y si no, pues hay otra serie de libros en esa onda. Y entonces, es lo que te puede servir para ir enganchando unas lecturas con otras y para ir proponiendo a los chavales cada vez retos más exigentes. Y para que pasen a lo mejor de Crepúsculo con un par de avances a las crónicas vampíricas. Que, hombre, son vampiros, pero eso ya es otra cosita. ¿Vale? Adecuar los espacios, servicios y actividades a sus gustos e intereses en la medida de lo posible. Veíamos antes una foto de una biblioteca escolar súper terrible que no inspira nada o no invita nada a estar dentro del espacio. Pues hay que intentarlo. Yo sé que es difícil y sé que estabais en estructuras que muchas veces nos dan ese tipo de opciones. Pero yo muchas veces lo digo, digo, muchas veces es mucho más útil invertir el pequeño presupuesto que tenemos en un par de sofás de Ikea que en libros. Y hay muchos profesores que me miran como, ay, no sabes lo que estás diciendo. Y digo, sí, sí sé lo que estás diciendo. Porque llevas cuidando tu fondo un montón de años, tienes unas obras estupendas. No van a estar a la última, no van a estar a la última. Pero por lo menos va a apetecer acercarse a ellas. ¿Vale? Enriquecer con tecnología sus experiencias en espacios físicos. También, esto dentro de vuestras estructuras es más complejo, pero cada vez más hay apps que nos ayudan a movernos dentro de entornos físicos. Explorar nuevos conceptos de descubrimiento, trabajo en grupo, cocreación y abrirnos a todas estas posibilidades tecnológicas que no se quedan solo en el cachivache. Que cuando estamos con ellas, interactuamos con ellas, nos dan claves para aplicarlas dentro de nuestros entornos de trabajo. Veremos luego alguna batería así muy rápido. Intentar dar continuidad en la red a nuestros servicios y actividades para abrir el abanico de posibilidades a los usuarios y a los participantes para que si se les ha quedado algo por decir dentro del aula o dentro de la biblioteca escolar lo pueden decir a través de la red, para también dar cabida a esos lectores, sobre todo si hablamos de chavales más jóvenes que no se comunican muy bien en público o pasan de expresarse en público, que a lo mejor a través de la red sí que les apetece canalizar sus opiniones y sus contenidos, pero también para abrirnos las puertas a que se incorporen nuevos chavales y nuevas opiniones a la conversación. Desde servicios de información y contacto, servicios de préstamo digital, tenemos que pensar en expandir las historias mucho más allá del libro, de la película, tenemos que intentar diseñar propuestas que giren en torno multimodales y multidisciplinares. Porque a lo mejor si tenemos un libro, queremos que se lean un libro y resulta que uno de los motivos del libro es la música, pues a lo mejor lo último que le tenemos que intentar vender a los chicos es el libro. A lo mejor lo que tenemos que empezar es la clase poniendo una canción. Coño, ¿y este qué hace? Venga, ahora otra, tal, venga. Decidme a qué os suena este grupo musical y enlazo con otro y con otro y con otro. Y luego, pues a que no sabéis por qué os he traído esto, porque anoche me estaba leyendo esta novela y la estaba flipando. ¿Cuántos chavales de la clase se van a querer llevar esa novela? Pues alguno que otro. Muchos más que si llegas y dices, la novela obligatoria para este verano es esta. Apuntadla bien, por favor. Colaborar y cooperar con el resto de agentes implicados. Bueno, yo me alargo un montón, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Vale, vale. Colaborar y cooperar con el resto de agentes implicados. Todos podemos sumar fuerzas. Estamos en estructuras complejas, tenéis unos currículums que son para dar algo. Yo veo los colegios que visito y los profesores con los que trabajo una actividad absolutamente frenética. O sea, a mí me pone negra, a mí, por mí, y porque digo, si es que no nos da tiempo a pensar. O sea, si es que estamos todo el rato haciendo cosas. O sea, ¿cuándo podré parar de hacer cosas y podré pensar y relajarme un poquito? Bueno, pues si intentáis entre vosotros crear pequeñas estructuras, pues puede ser mucho más fácil de manejar. Sobre todo si estamos hablando de público juvenil, que es más difícil de conocer y es más difícil conocer las lecturas que se mueven en su universo, porque ya son lecturas más largas. Entonces, claro, pues no puedes estar al día de toda la producción de literatura juvenil que se publica porque es muy difícil. Pero, oye, si más o menos controlas dos o tres blogs, dos o tres canales de booktubers que a los chavales les están gustando y demás, ves que más o menos se habla de cuatro o cinco novelas, te las repartes entre cuatro o cinco profesores, aunque sea de centros distintos y generas un entorno de conversación, pues ahí ya estás al día de lo que ellos están hablando. Porque si no, les vas a hablar y va a ser como si hablaras en su agili. Incluso muchas veces cuando hacemos ese esfuerzo de decir, venga, no les voy a recomendar lecturas más clásicas, voy a recomendarles lecturas más frescas, más nuevas, más tal. Pues muchas veces ni siquiera con esas conseguimos ese efecto, ¿vale? Porque hay que transmitirles un poco esa motivación. Reciclarnos continuamente. También esto, no sé si os habéis dado cuenta, seguramente sí, porque trabajáis con chavales. A un adulto le engaña súper fácilmente. Oye, que hay que leerse Patria de Aramburu. Te lo apuntas, en cuanto alguien te dice que te quiere regalar algo, pues regálame Patria de Aramburu, porque lo tengo aquí apuntado, tal. O en cuanto vas a una librería te lo compras y, oye, hay que leerse Patria de Aramburu, me leo Patria de Aramburu. A un chaval, hay que leerse no sé qué. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, eso es el que articula. La mayoría de la que dice, pero el que articula te dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué va? Claro, si no te lo has leído, si no lo conoce, o si le dice, no, pues yo qué sé, va de esas cosas que os gustan a vosotros. Hombre, por favor. Y estar motivado. Pásárnoslo bien. Esto es súper divertido. Hasta yo hago muchas terapias con mi hijo. Es pequeño, pero se lo pasa a Boma. Tengo una hijada adolescente que no le gusta leer, entonces siempre estoy usando la ecovaya y ya me lo dice. Ya viene aquí mi madrina con alguna de sus ideas. O sea, hasta en el reggaetón se pueden incluir... Bueno, en el reggaetón esto ya es muy fuerte. Pero, no, no, bueno, no, lo he dicho por decir una chorrada. No, pero es verdad. No, pero ya no te digo el reggaetón, pero yo qué sé. Hasta en las propuestas musicales que están escuchando continuamente en la radio, que dices, madre mía, si es que esto es horrible, si es que esto todo lo mismo, la misma frase, bla, bla, bla. Bueno, pues algo se te puede ocurrir. O sea, no sé, búscale las vueltas. Pero hay que intentar moverse en sus contextos para que realmente se nos vengan a la cabeza esos puntos de anclaje que ya no van a resultar tan disonantes. Ya no lee porque hay que leer, no lee porque es bueno, no lee porque es que si no el próximo curso va a ser fatal. Es que eso no motiva a cualquiera, no motiva a nadie. Al final lo hace si tienes que rellenar una ficha, pues la tienes que rellenar y porque te van a poner una nota y tal. Pero eso realmente no tiene un impacto real en el interés por la lectura. Y si no hay interés por la lectura es muy difícil generar competencias lectoras. Porque para ser un buen lector, todos lo sabemos, tienes que estar continuamente leyendo y continuamente enfrentándote a nuevos retos. Y al final te pones… A mí el otro día me mandaban un enlace de descarga a un nuevo juego. Bueno, juego. Es una app de lectura, de descubre tu propia aventura, parecida a los libros estos de… Si vas a la página 32… No, si abres la puerta, vete a la página 32. Si te quieres dar media vuelta, vete a la 27. Pero es un juego digital. Claro, las posibilidades se hipermultiplican. Para leer ese tipo de cosas, pues necesitas un tiempo. Yo, que me interesa, que estoy deseando leerlo y tal, llevo diez días de trabajaciones y todavía no le he incado el diente. O sea, es que no es tan fácil y hay que estarlo haciendo continuamente para que realmente se vayan desarrollando esas habilidades. Si no estás motivado en eso, pues cuando quieres escuchar una historia, que es algo que todos queremos porque nos encanta que nos cuenten historia, te enchufas a la tele, te enchufas a YouTube y te escuchas una historia o te ves una historia. ¿Me he olvidado de algo? Bueno, pues sí. El otro ingrediente de la receta que vinculaba al conocimiento del lector, pues estaría como anticipado antes el conocimiento de las lecturas. Vamos a ver un pequeño aperitivo. Tenemos desde lecturas a caballo entre lo analógico y lo digital, es decir, libros en papel que se enriquecen con un componente digital. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. Todos van acompañados de un hipervínculo, por si queréis profundizar un poco y conocer estas propuestas de primera mano. Este libro incorpora tecnología sensorial. Entonces, cuando descargamos la app y la ponemos junto al libro, según vamos moviendo las páginas, se activa contenido diferente dentro de la tablet. Todo este tipo de propuestas muchas veces, la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría, muchas veces van a constituir fundamentalmente un reclamo para el lector. Es decir, cuando ya tienes un lector, este tipo de cosas ni fu ni fa, porque se va a saber mover entre un contexto y otro con mucha soltura y lo que le va a interesar realmente es el contenido. Entonces, este tipo de propuestas nos van a servir más como reclamo. Yo me acuerdo, hay unos desarrolladores de Barcelona maravillosos que se llaman Play y Creatividad, bueno, ahora creo que se llaman E-Classics Collection, y tienen una colección de clásicos enriquecidos, Dickens, Poe, etcétera, Jack London, etcétera, etcétera. Y tienen incorporada sonido, interactividad, bueno, es una propuesta de ilustración muy chula, etcétera, etcétera. Bueno, pues a un lector, lector. Yo tengo varias cobayas por ahí, tengo una lectora, lectora muy lectora, y cuando salió la app de Poe, que además ha recibido muchísimos reconocimientos, se la di. Oye, léete esto y tal, a ver qué te parece y tal. Bueno, me lo devolvió al día siguiente. Bueno, ah, no te ha gustado. Es que Edgar Allan Poe no necesita adornos. Pero eso es una lectora. Pero a lo mejor a un chaval que no es tan lector, pues el hecho de que tenga música, de que, ay, mira, el cuadro este se mueve, oh, qué cosa, ¿no? Anabel Lee, que se mueve. Bueno, pues le puede dar cierto, le puede suponer cierto reclamo o generar cierto interés, ¿vale? Y es importante estar motivado en algo, sobre todo en algo que es tan difícil. Porque, claro, hablamos de una oferta importante de consumo de contenidos y estamos viendo, pues, por ejemplo, las cifras que está manejando Netflix de crecimiento anual, etcétera, etcétera. Pero porque las competencias que necesitas para enfrentarse a ese tipo de contenido, para comprenderlo más o menos a grandes rasgos, pues las tenemos más o menos. Digo comprenderlo más o menos a grandes rasgos por no dar por hecho que, aunque hayamos crecido o aunque haya muchos de los chavales con los que trabajamos que hayan nacido en un contexto digital, tienen las habilidades necesarias para manejarse de forma crítica, ¿no? Y, por ejemplo, pues tener en cuenta lo que comentábamos antes, ¿no? El que si determinada escena está hecha según qué ángulo significa según qué cosa o no o el que si introduzca determinada acción en según qué momento quiere motivar, ta, ta, ta. Nada debe ser casual en una gran creación, nada es casual ni en papel ni tal. Entonces, que se enfrente críticamente a eso no, pero que sí que suponga, pues, como os digo, un reclamo. Lecturas con realidad aumentada, hay algunos libros. ¿Qué pasa? Todo esto son los contenidos y las propuestas las grandes desconocidas ahora mismo dentro de los entornos en los que nos movemos. ¿Por qué? Porque se ha movido muy poco desde el entorno editorial. O sea, el entorno editorial ha sido el último que ha llegado a esta eclosión de la digitalización o a esta irrupción de la digitalización, el cambio fuerte, por ejemplo, a la música o el cine lo experimentaron muchos durante, pues con todo y con eso no han ido a un ritmo o a una velocidad de corrucero que hubiera sido la adecuada, por muchas razones, que seguro que eso explica mejor Luis que yo, ¿vale? Pero el caso es que estas iniciativas en muy poca medida dependen de grupos editoriales, con lo cual, que son los grandes comunicadores de contenidos editoriales. La mayoría son propuestas de desarrolladores, diseñadores gráficos, nuevos creadores, gente que se maneja mucho en el contexto digital y si hay un poco de brecha del mediador respecto al contexto digital o no tenemos estas habilidades o todavía no nos hemos tan mullido en todos estos entornos de nuevas creaciones, pues nos resultan como muy novedosas, ¿vale? Si este movimiento de nuevas creaciones, de nuevas formas de contar historias, lo hubiera movido el sector editorial, pues muchos de vosotros lo conoceríais, porque igual que os han hecho llegar su catálogo en papel, pues os hubieran hecho llegar información sobre estas propuestas, con el agravante de que son contenidos que están dispersos en la red o que son contenidos que, aunque no estén dispersos en la red, están dentro de unos containers que se llaman tiendas de apps, que son la madre del cordero, ¿no?, en los que localizar este tipo de propuestas es difícil porque están dentro de subcategorías como educación, ocio, entretenimiento y, claro, es muy difícil porque hay poco. También porque hay poco, esto es el pez que se muerde la cola, como no se forman lectores digitales, no acceden a este tipo de lecturas, con lo cual no se venden, con lo cual pocos desarrolladores se aventuran en esto porque la inversión que tienes que hacer es muy fuerte y, pues, a lo mejor una recuperación de una inversión de un libro app te lleva siete años, con lo cual hay que aguantar mucho el tirón y, entonces, pues es el pez. No acaba de eclosionar. ¿Qué problema supone todo esto? Que no estemos utilizando este tipo de contenidos, pues que no estamos utilizando contenidos que nos pueden ayudar a formar lectores digitales competentes, que, como no se están utilizando, es difícil que crezca la oferta que tenemos de contenidos y, como no estamos formando a los lectores y no está creciendo la oferta, pues, probablemente los chavales se dediquen a ver vídeos, o sea, o cogemos el toro por los cuéntenos o, de aquí a nada, las grandes historias del siglo XXI se contarán en formato vídeo o en formato audio porque son unos formatos a los cuales nuestros niveles de comprensión llegan más fácilmente que a los contenidos textuales, ¿vale? Entonces, estamos, yo creo, en un momento de transición importante. Libros con realidad virtual, bringing books, que esto… Ah, este es el mismo de antes, lo había anunciado antes, este es el que tiene tecnología sensorial. Playful books, bueno, esto me recuerda, esto me hace mucha gracia porque me recuerda a los libros de bebés estos que tienen como sonidos, le quitas el plastiquito y luego le vas dando y muge la vaca o pilla el pollito, etcétera, bueno, pues aquí lo que haces es que metes el teléfono dentro del libro y ya va sonando los contenidos, la banda sonora o el chirrido de la puerta, según… También, aparte de estas propuestas a caballo entre lo analógico y lo digital, pues han surgido nuevas formas de contar historias, más allá de los e-books, ¿no?, que son, como sabéis, traslaciones de un libro en papel al formato digital y que más o menos, pues en esencia mantienen un poco, o sea, son experiencias de lectura muy afines a las experiencias de lectura en papel. Por supuesto, con todos estos añadidos que no son baladí, pues desde que puedas leer por la noche con el cambio de contraste hasta que puedas ampliar el tipo de letra, que no solo es para personas que tienen problemas visuales, pues por ejemplo, el hecho de poder ampliar el tipo de letra y de que las líneas contengan menos palabras, por poneros un ejemplo, pues elimina un término que se denomina hacinamiento, que como sabéis, pues tiene que ver mucho con los problemas de dislexia. Pues hay personas que tienen dislexia que con este tipo de funcionalidades de los dispositivos digitales, pues leen mejor y se manejan mejor. O sea, que no es baladí, pero sí que es cierto que no ofrecen experiencias de lectura enriquecida. Las experiencias de lectura enriquecidas ahora mismo se las crea el lector. Pero claro, tiene que haber un lector con mayúsculas para que diga, esto ahora lo quiero jugar, esto lo quiero ver, esto lo quiero escuchar, ahora lo sigo leyendo, ahora sigo en mi móvil, después me en portátil. Porque si no, tiene que haber mucho interés por la lectura para que se produzcan ese tipo de experiencias. Si no, es muy difícil. Pero la tecnología nos las brinda. Ahí está. Formemos a los chavales para que vayan más allá de consumir continuamente vídeos en YouTube o stories en Instagram. Lecturas enriquecidas. La mayoría es en formato aplicación, aunque ya estamos hablando de otros conceptos como web app, etcétera, etcétera. Bueno, pues son propuestas que, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis ahí, es un libro que ha sido llevado al formato digital, al formato app, pero que si contrastáis el libro con el formato digital, pues veis que la propuesta es enriquecida, es diferente. Es como, pues yo que sé, un libro en pop-up que realmente genere una experiencia de lectura enriquecida, no que se le pongan los pop-ups para que cueste diez euros más la edición, sino porque realmente digas, ay, mira, pues oye, el descubrir esta sorpresa aquí, pues qué bien traído, etcétera, etcétera. Porque si no, pues como digo, lo único que haces es encarecer el producto y además favorecer el deterioro. Entonces, no es interesante. Lecturas interactivas, como la que estábamos comentando, como las de Descubre tu propia aventura. Lecturas transmedia y crossmedia, ¿no? Transmedia que lo que hacen es que cuentan historias en distintos formatos y se interconexionan. Pues, por ejemplo, una novela que está disponible en papel y también está disponible en digital, pero los personajes tienen perfiles en Twitter o perfiles en Instagram y además la protagonista tiene un blog y te puedes ir a su blog y hacer comentarios en su blog, ta, 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 ¿vale? O crossmedia, que son propuestas más sofisticadas y que lo que hacen es que se componen con distintas piezas digitales, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una experiencia en Estados Unidos que es un poemario geolocalizado de tal manera que si tú vas… se llama The Silent Story y si tú vas caminando por ese pueblo se va desbloqueando contenido. Es un village en el que viven muchos poetas. Es un poemario, una antología de poemas de autores que vivieron en ese sitio. Entonces, según vas caminando por el pueblo se van desbloqueando distintos contenidos en función del sitio en el que estés porque era el sitio en el que lo escribió, en el que vivió el autor o la autora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para leerte todo ese poemario te tienes que dar unas cuantas devueltas al pueblo, si no, no. Tras media, lo que te permite es elegir. Es decir, oye, a mí me ha enganchado esta protagonista, bueno, pues me voy a ver su Instagram, a ver qué le gusta, a ver qué no le gusta, o me voy a leer su blog, tal. ¿No me ha enganchado? Bueno, pues no pasa nada. O sea, yo la historia la descubro dentro de un contexto, como digo, la mayoría de las veces está en los dos formatos, en formato impreso, en formato digital. Y luego, si hay algún hilo de esa historia o alguna propuesta que me enganche, pues entonces ya me derivo. Lecturas geolocalizadas, que como os comentaba, de Silent Story se va desbloqueando en función de la geolocalización de la persona. O este otro proyecto, que al final se ha quedado en proyecto beta, no ha crecido más, que es un proyecto portugués, que iba cambiando el contenido de la historia en función del sitio. De tal manera que si tú abrías el e-book en Italia, pues las referencias culturales, políticas, sociales y demás eran las relativas a ese país. Si lo abrías en Estados Unidos, otras referencias, etcétera, etcétera. Que son propuestas, que son curiosas, que pueden en determinados casos favorecer la lectura, pues porque a lo mejor no tienes que tener tantos referentes culturales de un país que puede resultarte, pues yo que sé, no te digo Estados Unidos, que está todo el día en las noticias, pero a lo mejor Japón, bueno, Japón también es muy conocido, pero yo que sé, algún país de Asia que el lector le pueda resultar menos conocido y que si le está hablando dirigentes políticos de ese país, diga, ¿qué es esto? Entonces, es interesante. Lecturas escritas en tiempo real, esta propuesta escribí sobre ella en el blog hace poco, porque es un chatbot que está en Facebook, que es de una empresa de seguros, entonces tú entras en Facebook, te pones a hablar con el chatbot y te hace una serie de preguntas y en tiempo real te crea una historia. Bueno, pues lo tengo recogido en el blog, pero creo que en los tres primeros meses de funcionamiento había tenido 4.000 usuarios. ¿Cuántos autores de literatura infantil y juvenil de nuestro país venden 4.000 copias de sus libros? Lecturas vivas, que incorporan tecnología emocional y que según vas leyendo la historia, en función de las emociones que te va generando, va cambiando el desarrollo de la historia. No es lo mismo leer una historia cuando estás triste que cuando estás contento, cuando estás agitado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto nos parece también como muy película de ciencia ficción, pero ya hace unos años que vio la luz una serie de televisión que se hizo bastante famosa, la del Príncipe, grabada en Ceuta, y parte del guión de esa serie se seleccionó utilizando este tipo de tecnología con un grupo de investigación que creo que está en la Universidad de Palencia o en la Universidad de Valladolid, y que lo que hacen es conectaban a una muestra de usuarios a tecnología emocional y en función de las emociones que les iban generando los personajes, pues decidían mantener a determinado personaje que estaba suscitando mucho interés o decidían eliminarlo del guión porque había perdido el interés, etcétera, etcétera. O sea, que nos parece como muy… vemos esta foto del Meet y nos parece como muy de película, pero vemos que ya no están de película. Igual que vemos Her, la película de Her, que si no la habéis visto, por favor, la tenéis que ver, ya de deberes para el fin de semana, H-E-R, Her, y vemos a una persona hablando con una inteligencia artificial e intimando y demás y nos parece como, bueno, estos están flipados, pero hay gente en Japón que se casa ya con inteligencias artificiales y con robots y nosotros, pues como hemos comentado al principio, hablamos con nuestros teléfonos, o sea que, bueno, tampoco los saltos luego se dan muy rápido. Y, además, España es uno de los países de Europa con mayor nivel de penetración de tecnología, ¿vale? O sea que, por ejemplo, somos mucho más permeables a la tecnología que países como Estados Unidos, por muy modernos que nos pueda parecer. O sea, aquí se lleva algo y enseguida, ¿vale? Hay muchos más smartphones en España que españoles, o sea que, bueno, que todo este tipo de cosas nos gustan y nos enganchan y las tenemos. Para sacarles un buen partido y para que realmente nos ayuden en algo de una forma crítica, etcétera, pues hay que saberlas manejar. Si no, pues lo único que estaremos es regalando datos de nuestras vidas a las empresas sin ton ni son para que al final, yo qué sé, nos pensemos que es casualidad. Claro, estamos buscando un vuelo a Londres y aparecen vuelos a Londres, vuelos a Londres, tres meses después, vuelos a Londres, vuelos a Londres. Y, claro, lo pillamos y decimos, jo, tío, que ya me he ido a Londres, he vuelto tres veces. Pero hay cosas mucho más sutiles, como que pases por una tienda y que de repente digas, mensaje en tu teléfono, aviso en tu teléfono, 10% de descuento en AFNAC. Bueno, no me lo puedo creer. No, pues créetelo porque tienes un teléfono geolocalizado, tienes la app de AFNAC, estás pasando por AFNAC, se han alineado todos los astros, pero porque tú lo has promovido, no ha sido casual. ¿Vale? Entonces, para que seamos conscientes de que todo eso está pasando, pues es importante que nos formemos en ello porque, si no, pasan cosas que nos parecen, como digo, casuales. Incluso libros, como esta propuesta ya muy friki, muy divertida, que juzgan al lector y que deciden si se abren o no. Si queréis ver el vídeo lo tenéis dentro del enlace. Es una caja de mucha parafernalia y entonces utiliza tecnología de reconocimiento facial. Y entonces un poco juega con esa idea de que no te enfrentes a una historia con prejuicios. Entonces, si la tecnología de reconocimiento facial ve que estás mostrando algún sentimiento de una manera muy desmedida, no que estás como muy ansioso o, al contrario, que estás como muy… es como diciendo… pues no se abre, se pone rojo y no se abre. Hasta que no estás como diciendo… venga, vale, a ver de qué va esto. Pues no se abre, ¿vale? Pues son cosas frikis, pero son cosas que van pasando y que van transformando nuestras formas de enfrentarnos al contenido. Las elecciones más importantes hoy que nunca. ¿Vale? Mucho, mucho, mucho más importante. ¿Por qué? Porque no buscamos contenidos. La mayoría de nosotros no buscamos contenidos. Vamos consumiendo en el día a día lo que nos va llegando, el último vídeo que nos manda no sé quién, la última información que nos manda no sé cuál, de una manera muchas veces que no es crítica para nada, ¿vale? Y eso siempre se hace con algún fin. O para distraernos en cosas que tal, o para viralizar informaciones que no son verdad. Fíjate como lo trágico de la semana pasada, ¿no? O hace dos, esa información que provocó una muerte, porque… ¿cómo fue esto? Es que lo he leído muy en diagonal. Lo he leído muy en diagonal. Pues ha sido en algún país de Asia, se hizo viral una información y entonces le pegaron una paliza a unas señoras. Luego puedo recuperarla. Y a una de ellas la mataron. Ah, porque había desaparecido un niño o algo así. Y entonces empezó a ulucubrar qué tal y qué cual. Bueno, se empezó a hacer viral y pillaron a una señora por banda y la mataron a palos. O sea, es que es alucinante. Por un mensaje de móvil. O sea, dices, nos estamos viendo locos. Pero también porque las empresas que prescriben contenidos, Google, etcétera, etcétera, tienen una serie de algoritmos, y eso que Google lo utiliza también a personas, que eso es muy guay. Pero tienen una serie de algoritmos para hacernos llegar lecturas. Y a ver, en un sentido está muy bien porque es muy cómodo. Si a mí me gusta determinado tipo de lecturas, que a mí me vaya llegando, lo que se va publicando en torno a eso está fenomenal. Pero ya no se van a producir ese tipo de encuentros con una lectura de un tema que nunca te hubieras imaginado y que de repente te fascina. O a lo mejor ya vas a ir como muy dirigido en tus lecturas. Y a lo mejor te pierdes otras cosas de otras tipologías, de otras propuestas, de otras temáticas. Entonces, es importante que intentemos complementarnos con todo. No denostarlos ni criticarlos. Eso está ahí, sí es maravilloso que todo esto esté ahí. Pero tenemos que saber que está ahí, intentar ver cómo nos aliamos con ello para formar parte un poco de esta ecuación. Y no dejar que un algoritmo nos sustituya nuestra capacidad prescriptora. ¿Por qué? Pues porque, Joar, somos mediadores formados y con conocimientos que podemos guiar a nuestros chavales en su itinerario lector. Pero para eso que necesitamos conocer a los chavales, conocer las propuestas de lectura que hay para ellos y ver cómo les vamos guiando de tal manera que se mantenga ese pulso entre hasta dónde llegan y hasta dónde queremos que lleguen. Y así, porque si tiramos mucho, se rompe la cuerda y ni hay motivación, ni hay lectura, ni hay avance. Pero si no tiramos, pues se quedan ahí y nos encontramos con que todo el mundo lee, pero corcholis, menudos resultados tenemos en las pruebas de lectura. ¿Esto qué es? La clave en la selección, el lector, ¿vale? Una selección debe responder a sus gustos, intereses, necesidades, adecuarse a sus niveles de competencia, al tiempo que contribuye al desarrollo de sus capacidades y cualidades como lector. Un poco lo que comentamos, esa cuerda que los mediadores siempre tenemos que mantener. Las lecturas en las que ellos están interesados, siempre como base, como reclamo, las tenemos que conocer y tenemos que buscar en ellas esos puntos de anclaje con propuestas un poquito más sofisticadas, un poquito más exigentes, pero siempre manteniendo ese pulso y siempre intentando generar ese ecosistema de empatía que va a favorecer que le podamos prescribir, porque si no, pues solo escuchará a prescriptores de su edad. Aún así, siempre va a ser el mayor prescriptor, ¿no? Porque lo ha sido siempre, la recomendación tú a tú siempre ha sido la más potente en la era digital y en la era analógica. Pero si queremos un poco formar parte de todo eso, hombre, si tú te pones a leer lecturas para chavales y hay alguna lectura a la que le ves la gracia, a la que le ves el punto, a la que le ves el interés que las va a ver y la prescribes, lo vas a hacer con una actitud que nada tiene que ver con no lee texto que esto es para tu edad, que no motiva en absoluto. ¿Cuándo y cómo empezar? Como estáis todos con chavales ya muy avanzados, bueno, pues estas recomendaciones yo creo que os tocan menos, ¿vale? Pero bueno, las tenéis ahí por si queréis echarles un vistazo. También un poco este concepto que me gusta siempre tratar cuando hablo de tecnología, que es el control parental o las herramientas de control. Aquí lo llamo control parental porque estos contenidos beben de una infografía que os enseñaré a continuación. Pero es en general el dejar en manos de la tecnología el control sobre el contenido. Que no. Igual que lo de no. ¿Bloqueáis páginas porno en la biblioteca? No. Formamos a nuestros lectores para que no las usen. Que es muy difícil, claro que es muy difícil, pero ¿de qué me sirve solo bloquear? Para empezar, porque muchos ya se saben los trucos y las desbloquean. ¿Vale? Con lo cual, siempre, formación. ¿Que tenemos estas herramientas que pueden ser útiles, que tenemos que conocerlas? Muy bien. ¿Vale? Pero lo suyo es la formación. Las posibilidades que nos ofrecen todo este tipo de dispositivos, aparte de las lecturas en sí, que como digo, muchas son enriquecidas, incorporan distintos niveles de interactividad, que es ese elemento clave y diferencial. Y que no lo tienen solo las lecturas digitales. Hemos hablado de las lecturas de Descubre tu propia aventura, pero yo que sé, hay por ejemplo un libro de Herbetulet que se titula Un libro, que si no lo conocéis os invito a que lo descubráis. Y es un juego de puntos. Entonces, el lector va jugando con los puntos, tocándolos en la pantalla. Si tocas este, se pone verde. Si tocas este, se pone azul. Vas viendo… Y es el concepto de interactividad trasladada al libro. O sea, que la interactividad también está muy presente en algunas propuestas analógicas, en algunas propuestas en papel. Pero sí que es cierto que es uno de los principales elementos diferenciales de todo este ecosistema digital. Pero también, pues, a ver todas estas funcionalidades que nos ofrecen los dispositivos digitales. Porque muchas veces ni nosotros mismos los utilizamos. ¿Por qué es que no nos da tiempo? Pues nos tiene que dar. Si queremos formar los avales, nos tiene que dar. Necesitamos tabletita, necesitamos descargarnos apps de lectura, necesitamos descargarnos libros apps y tenemos que trabajar con ellos para ver cómo van. Porque si no, pues nos quedaremos en un nivel muy superficial de prescripción de contenido y de trabajo con ese tipo de contenidos. Para ayudaros, pues hemos creado, que os comentaba Jorge cuando la presentación, una herramienta de prescripción. Es una herramienta que está a vuestra disposición, que es totalmente abierto y gratuito. Es un recomendador de apps de lectura y libros apps para niños y jóvenes. Desde cero años, aunque cero años no se recomienda, pero también aquí nos enfrentamos a la realidad. No es recomendable utilizar dispositivos digitales con niños menores de dos años. Y si los utilizas con niños mayores de dos años, tiene que ser como un máximo de diez minutos en compañía del adulto. ¿Cuántos de vosotros habéis visto o veis a diario niños con el teléfono así puestos minutos y minutos y medias tres horas y una hora y media? Bueno, pues ante ese tipo de coyunturas y de situaciones, pues también mejor con contenidos adecuados y con contenidos adaptados a los chavales. Entonces, para eso creamos este recomendador. Es gratis, muy fácil de usar. Tiene una sección donde podéis encontrar todas las aplicaciones que recomendamos. Ahora hay más de trescientas aplicaciones, libros apps y apps de lectura. Por lo que os comentaba antes, porque todo ese tipo de propuestas interesantes normalmente están dispersas en la web o están dentro de containers muy grandes como herramientas educativas que puedes encontrar desde un gestor de deberes hasta un libro app. Entonces, nos parecía que era interesante sacarlas de esos containers, analizarlas y prescribirlas. Y podéis aplicarles una serie de filtros para poder encontrar las que os puedan interesar por temática, por edades, para qué sirve. Para leer, para escuchar, para ver, para compartir, para jugar, para escribir, pues para todas las cosas que nos sirven las apps. Unas selecciones que publicamos de tanto en tanto. Esto lo hacemos por amor al arte, con lo cual es muy de tanto en tanto, aunque intentamos ponernos deberes, pero es muy de tanto en tanto, en torno a distintos temas. Unas infografías con informaciones complementarias para los mediadores, que también os invito a consultar y a conocer. La oferta formativa de app. Y este es, bueno, pues somos el equipo que componemos, que somos miembros del grupo GRETEL de la Universidad de Salamanca y mi compañero Luis Miguel Cencerrado y yo. Tenemos también un formulario de dudas por si lo echáis un vistazo y queréis consultarnos cualquier cosa. Este es un poco, como os decía, la base sobre la cual he construido esos contenidos en torno a esos primeros contactos con el contenido digital, que es Te animas con las apps. Es una infografía, está disponible en todas las lenguas del Estado, gracias a la colaboración de muchos bibliotecarios que nos la han ido traduciendo al gallego, a la eusquera, al catalán, al portugués, al inglés… Bueno, está en varios idiomas y la tenéis disponible dentro del apartado de infografías. Cuando conocemos todo este ecosistema de propuestas, ¿qué podemos hacer? Pues prescribir apps o incluso plantearnos ofrecer un servicio de préstamo digital enriquecido, ya no solo e-books, sino también apps u otra serie de contenidos, páginas web maravillosas, etcétera, etcétera, o incluso propuestas que aparezcan en plataformas como Wattpad o como cualquier otra plataforma de autopublicación y que digamos, por Cholis, pues mira, esto me lo he leído y está bien, tiene su punto y los chavales están muy enganchados, pues voy a descubríslo al resto de la clase. Cuentacuentos con realidad aumentada, con realidad virtual, que pueden ser un reclamo, pero que también pueden no ser un reclamo y que pueden ser interesantes, pues yo qué sé, si tenemos a un chaval con alguna necesidad especial o lesionado en su casa o demás, pues bueno, son propuestas tecnológicas que están ahí y que si las conocemos, pues podemos utilizar para ofrecer todo este tipo de actividades complementarias y servicios enriquecidos. Clubes de lectura en la nube, bien sea con tablets en espacio físico, bien sea combinando papel con digital, bien sea abriéndonos a toda una comunidad, pues a través de Goodreads o de cualquier otra red social de lectores, actividades de alfabetización digital, por lo que estábamos comentando, por lo que hemos comentado don Luis como yo y por lo que seguro que os comentó ayer Lalo y otra serie de personas que están interviniendo dentro del curso, y es que una cosa es que todos les vamos a dar a la pantalla y que cuando le demos a la pantalla pasen cosas, y otra cosa es que seamos críticos y autónomos y les saquemos verdadera rentabilidad a nuestros dispositivos digitales, ¿vale? Nosotros, los mayores y, por supuesto, también los chavales. Son muy intuitivas, lo que tú quieras, no parece que van a explotar como antes, a mí pasaba un poco eso. Me acuerdo que además mi hermano era informático, con lo cual a mí no me dejaba bajo ningún concepto acercarme a su ordenador sin su supervisión. Y entonces él dice, no lo toques, no lo toques. Ya luego ya me fui a estudiar fuera y ya era como, voy a tocar esta tecla, se ha movido. Bueno, pues ahora con esto no pasa nada, tú le das, pero eso no es realmente sacarle partido y sacarle rendimiento ni ser crítico con lo que nos vayamos encontrando, ¿vale? Sean fake news o sea lo que sea. Ups. Organizar talleres de programación y desarrollo de contenidos digitales, porque aquí también hablábamos de esa desintermediación o de esa alteración en la jerarquía de transmisión de contenidos o de conocimientos, ¿no? Y vemos que cada vez más se demandan o son muy útiles o se sacan muy buenas cosas de esas propuestas o de esos servicios o de esas actividades de cocreación en la cual nos situamos de par en par con los chavales, ¿vale? Para desarrollar un proyecto a lo largo del año, para hacer una actividad puntual, etcétera, etcétera. Y también muchas veces porque un poco utilizamos esa estrategia que sabemos que es muy útil con los chicos, que es dejarles que sean ellos los protagonistas, ¿no? Pues porque, ahora, oye, he visto tu Instagram, tío, y publicas unas fotos súper chulas o me he dado cuenta de que te gusta no sé qué o te gusta no sé cuál. Ah, coño, mira, mi profesora se ha fijado en esto. Pues ese tipo de cosas están ahí. Concursos en torno a las nuevas formas de contar historias, ya lo hacen los chicos, ¿no? Al final, ¿qué son los Instagrams de los adolescentes? Bueno, en general de cualquiera de nosotros, pues son sus diarios y como no son sus diarios reales porque se los inventan como nos los inventamos todos, nuestras mejores caras en las redes sociales, pues al final son narraciones ficcionadas de sus vidas o de las vidas del personaje que ellos se han montado, ¿vale? Con lo cual, a todo eso le podemos dar una utilidad educativa y una utilidad formativa para desarrollar sus competencias en lectura digital y seguramente también en lo que no es digital. O incluso propuestas más sofisticadas, ¿no? Como estos hackatones o estas actividades de desarrollo tecnológico, de repente te encuentras con que tienes muchos chavales que manejan la tecnología que alucinas y dices, pues, ¿por qué no montamos algo que nos sirva para la clase? Con estos chicos que he visto que tiene un blog o que está hablando, yo que sé, de drones en YouTube. Este chaval, ¿qué tal? Me hubieran pensado, si no me hace ni caso en clase. Ah, bueno, pues es que no le interesa tu clase, pero le interesan los drones. ¿Cómo vinculo eso a mi clase? Pues, si ya muestras un interés por eso, pues ya puede ser más fácil que surjan ese tipo de confluencias. Entonces, ¿qué? ¿Le damos al botón o no le damos? ¿Le damos? Pues, nada. Pues, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Elisa y Luis. Tiempo para preguntas. Bueno, mi pregunta va dirigida a Luis. Tú has dicho que la lectura digital es una lectura de picoteo, lo cual en aluto… Uy, está aquí el micrófono. ¿Se oye? Sí. Sí, que tú has dicho que la lectura digital es una lectura de picoteo, lo cual en adultos responsables me parece bastante positivo. Pero, ¿no crees que en alumnos, en niños, los puede dispersar? Lo digo un poco porque en Francia prohibieron el uso de móviles en las aulas y, bueno, Francia, pues, es un país referente en educación y, bueno, parece ser que los resultados están mejorando, ¿no? Los expertos en educación esgrimían, el argumento que esgrimían era un poco que provocaba déficit de atención, dispersión… No sé, tu opinión al respecto. Yo decía que la lectura digital favorece la fragmentación, el picoteo, etcétera. Lo que hay que hacer es saber manejarse en ese escenario, ¿de acuerdo? Si se nos hace manejar o si enseñamos a manejarse en ese escenario a los chavales, será positivo. Si no nos sabemos manejar, podrá ser negativo. Es decir, para fijar lo que me gustaría decir, ¿no? Claro, pero es que… Pero es que la tecnología te lo permite. Es que si no les enseñas a los niños a manejarse en esa situación, lo van a descubrir por ellos mismos y no van a ser capaces de optimizar, entonces, su experiencia en esa lectura de picoteo. Claro, está fallando en que, como siempre yo creo, bueno, quizás estamos fuera de vuestra propia realidad, pero yo creo que es que muchas veces, digamos, los sistemas no se asocian a la realidad. Yo he intentado plasmar cómo es la realidad. Claro, es… Bueno, claro, si lo que vamos a hacer con esta realidad que tienen los jóvenes delante, vamos a seguir con criterios de trabajo y luego con criterios de evaluación tradicionales, pues mal vamos, habrá que unir realidad y sistemas de educación, de evaluación, etcétera. Pero la realidad es esa. ¿Qué ocurre? Que empieza a haber muchos autores, muchos creadores, que sabiendo que la lectura digital es de picoteo, que, como decimos, empiezan a crear basándose en eso. Es decir, por ejemplo, es muy normal que tengas, sobre todo para contenidos más para adultos, etcétera, lo que tengas es o lo que te ofrecen son píldoras de contenido. ¿De acuerdo? Entonces, realmente vas a en eso, es decir, oye, no me vas a dedicar a estar haciendo así, con el dedo a un texto muy largo, pues solo te ofrezco contenidos que no pasan de la primera pantalla de tu móvil. ¿De acuerdo? Y sé que tengo que generar un contenido lo suficientemente atractivo para que en la primera pantalla conseguir enganchar al lector. Y a lo mejor no necesita ni que pase de pantalla. Entonces, es todo un proceso, pero la realidad es que la tecnología hace que la lectura sea totalmente fragmentada. Yo quería añadir una cosa. Yo os diría que fuerais muy críticos con los estudios y con los titulares de los periódicos. Yo lo digo porque lo hago a diario y en mi blog. Todos los estudios que hay sobre lectura, lectura digital y lectura en general, los voy recopilando y voy hablando de ellos. Y claro, en Francia se ha hecho un estudio que es que las tabletas son horribles. Y te vas y resulta que es un S. No sé si es el caso, pero los digo para que seáis críticos, porque muchas veces te encuentras con que es un estudio hecho con una clase de una escuela, de un suburbio, de un pueblo, de un… Y dices, ya, bueno, claro, pero es que a lo mejor en una, yo qué sé, una escuela de un entorno céntrico con un nivel X, con un tal, con una cual, pues las tabletas la están petando. Entonces, al final estamos un poco en relación con lo digital, dentro del sector editorial y dentro del sector educativo, un poco antes, sobre todo el periodismo en general. No se lee en digital, pero vamos a ver, ¿cómo que no se lee en digital si estamos todos así? Si hay en países en los que han hecho hasta carriles para que vayas andando y no te estontones con el móvil. Es verdad. Entonces, ¿cómo que no se lee en digital? Si se lee en digital. ¿Qué se lee? Claro, a lo mejor no se lee a Kafka en digital o no se lee, se lee fragmentado o… Pero se lee en digital. ¿Qué pasa? Que es que los datos de que solo ha crecido un tanto por ciento de lo digital los dan los libreros. Y dentro del gremio de libreros, de los 700 libreros que hay en el gremio, han rellenado el formulario 300. Ya, bueno, claro. ¿Y Google qué tiene que decir a eso? ¿Y Amazon qué puede decir a eso? Y, entonces, que están bien los informes y los estudios y son interesantes, ¿no? Pero que al final tenéis que, creo, conocer a vuestros chavales y decir, oye, yo con mis chavales les puedo dejar el móvil porque vamos a hacer unos trabajos de investigación en clase que te cagas. O yo no se lo puedo dejar porque me va a generar un ruido y me van a poner loca la clase. Oye, vale, yo creo, es mi opinión de esta opinión. Y yo, los titulares, a mí, sobre todo los derrotistas, ya cuando los leo digo, ya estamos. A ver qué me van a contar a mí. Porque es verdad, está muy anti lo digital. Y lo digital, como comenta Luis, es la realidad. Y si la realidad no se va reflejando en las aulas y no vamos implementando un poco todas las estrategias necesarias para manejarla, pues al final una cosa será la URA del cole o de la biblioteca escolar y otra cosa será el mundo real, que no tendrán nada que ver. Sí, y esto de los estudios es como los huevos y el colesterol. Que empiezan siendo malos y de repente sale un estudio y dice, y ahora son buenos. ¿Vale? Es decir, tampoco tenemos, y cuando hablamos de tendencias, tenemos que ser demasiado herméticos. Pasó al principio cuando empiezan los videojuegos. Los videojuegos eran el elemento antieducativo. ¿De acuerdo? Era el enemigo principal de la educación. ¿Quién ahora el concepto de videojuego no lo tiene integrado en un proceso de educación? Todo tipo. Lo que hay que saber es sacar el partido a las herramientas, a las posibilidades que hay, a la realidad de cada momento. Porque luego de repente los huevos son buenos para el colesterol. ¿No han catalogado los videojuegos como una adicción? Que estaban súper enfadados por el este. Los videojuegos no son adictivos. Lo que es adictivo es el consumo sin control de videojuegos. O sea, lo que es nocivo me refiero. La tecnología, el aparato es el aparato. El aparato, lo que puede ser bueno, malo o regular es el uso que hagas del aparato. Creo, yo creo. Pero vamos, no tenemos control los mayores. O sea, que es difícil. Muchas veces lo traslademos a los pequeños. Hay por ahí una preguntilla. Hola, buenos días. Bueno, gracias por las ponencias. Me preocupa un poco, por ejemplo, me han parecido muy sugerentes algunas de las propuestas que ha traído Elisa. Porque la verdad es que nunca había oído hablar de ellas y veo que el mundo editorial está muy despierto y planteando cosas muy originales. Lo único, se ha tocado un poco de refilón, pero me preocupa especialmente y quería saber vuestra opinión. Bueno, esto en ocasiones, no sé hasta qué punto, me parece que a veces se cae en un exceso de afán de ventas. Me parece advertir, a lo mejor a veces, una pretensión como de animar a la adquisición de bienes. Esas historias que le mantienen a uno enganchado, como ocurre en los videojuegos, a veces se progresan en la medida en la que uno a lo mejor adquiere algún tipo de bien adicional. Me preocupa esa especie de mercantilización de determinados productos culturales vinculados sobre todo a los niños o a los jóvenes. Y en vuestras ponencias he advertido de fondo esa especie de sombra. Entonces, quería ver si teníais algún tipo de expresión crítica hacia esa tentación del mercado. Y por otro lado, también me preocupa el tema de los datos personales. Antes comentabas el tema de ese aparato de limpieza, que a pesar de lo que decía el propio responsable de la empresa en Austin, pues que efectivamente parece ser que estaba trasladando datos. Entonces, me preocupa también que seamos conscientes de hasta qué punto el uso de estos dispositivos están suministrando datos a las empresas, porque muchas veces esos datos no están respaldados, y mucho menos para niños. Es más, a veces en las escuelas estamos usando herramientas que abiertamente la ley dice que no deberían usarse, o al menos no deberían usarse con, insisto, con menores de edad que no son conscientes de ello. Estoy pensando, por ejemplo, en determinado software privativo que es bastante común. Y bueno, pues esa reflexión sobre los datos me parece interesante. Por ejemplo, toda esta vinculación con Instagram y determinadas redes sociales, que creo que tienen una edad mínima para poder registrarse, aunque sé que muchas veces esa edad mínima no se cumple, pero vamos, evidentemente como profesores debemos también alentar el uso responsable y legal de las plataformas. Gracias. Bueno, yo soy defensor, firme defensora en que los bienes culturales se paguen, con lo cual me parece muy bien que tanto el autor, el creador, el desarrollador, el editor, busque la rentabilidad económica de sus proyectos, porque es la forma de que el mercado se sostenga y de que se creen cosas de interés. Si al final la cultura es gratis, pues yo creo que acaba perdiendo el sentido o el interés, o bueno, al final es un poco sería el todo vale, ¿no? Como gratis, todo vale, no. Pero sí que es cierto que cuando hablo de formar lectores críticos, un poco tengo implícita esa idea de que si formamos lectores críticos, sí que formamos lectores a los que no se les venda la moto tan fácilmente. O sea, si yo tengo determinadas habilidades como lector, pues ya sé leer una reseña o sé leer o sé ver un vídeo de Booktube con unos conocimientos que me pueden hacer no creerme tanto lo que me está contando el editor, el Booktuber, o sí, o decir, oye, pues mira, si al final es una chorrada de novelas, es una chorrada, pero es que me ha parecido muy maja la presentación que me han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que cuando eres crítico sabes más ver todos esos sesgos o todos esos perfiles, ¿no? O saber, pues por ejemplo, si eres crítico, pues sabes que tanto, bueno, obviamente un editor que vende sus libros, pero sabes que un bloguero, un Booktuber, etcétera, etcétera, hablará de muchos libros que le gusten, sinceramente, pero puede hablar de otros libros pasando por caja. Entonces, pues son cosas que sí, o sea, cuando hablaba de hacer talleres de alfabetización digital, pues también está un poco implícita esa idea, ¿no?, de que de enseñar a los chicos a seleccionar información con criterio, a procesar información con criterio, a identificar información que no sea veraz, ta, 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 y un poco va vinculado a lo que comentas del lado oscuro de la tecnología, que te ayuda a ser un poco más crítico. Nadie estamos libres de esto, o sea, este es un monstruo que se retroalimenta a pasos agigantados y me decía mi tío, ¿no?, porque es que yo apago el móvil y me voy a la montaña. Digo, sí, pero si me llevas y mi móvil está encendido, pues ya estás, lo localiza. O sea, es muy difícil parar esta máquina, pero si tienes determinado tipo de habilidades, pues puedes gestionarla mejor o peor. ¿Instagram con los menores? Pues depende cómo lo enfoques. A lo mejor dentro de un contexto escolar dices, no, porque me estoy saltando a la ley, no me parece, o sea, se lo tengo que hacer ver, pero vas a encontrar herramientas 2.0, vas a encontrar aplicaciones parecidas a Instagram para niños, igual que hay un WhatsApp para niños, me parece que se llaman Messenger Kids o algo así. Bueno, hay aplicaciones que emulan a las aplicaciones para adultos creadas específicamente para niños, o si todos los chavales tienen una cuenta de Instagram en sus casas creadas delante de las narices de sus padres, pues dices, bueno, pues ya que está el mal hecho, pues voy a enseñarles que esto tiene una serie de funcionalidades de privacidad, si no las conocen las vamos a trabajar en clase, recomendarles que no publiquen según qué contenidos, porque las empresas a las que les van a pedir trabajo el día de mañana van a tener acceso a esa información, evitar o darles algunas claves para si están pasando alguna situación de sexting, ta, 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 ta. O sea, al final, yo creo que con conocimiento de causa todo este monstruo se puede gestionar de una mejor manera, o a desgelocalizarse en un determinado momento, o a decir, Jobar, con todo lo que me ha contado mi profe, pues ya no me duele tanto pagar el euro por esta app que no me la da gratis a cambio de datos, porque también muchas veces, no, no, oye, WhatsApp, ¿tú sabes qué es WhatsApp tal? Sí, sí, que es de Facebook, ¿no? Yo me acuerdo que Sackelberg pidiendo a todos nuestro teléfono móvil, no se lo dábamos. Le quieres dar a Facebook tu teléfono, que no, te lo doy, que no te lo doy. Compra WhatsApp, 7.000 millones, le salió barato, además lo dijo él, me ha salido barato, ya tengo el teléfono de todo el mundo, ¿vale? Se queda con las conversaciones, Facebook se queda hasta con los mensajes que no publicas. Tú empiezas a escribir un día, muy indignado, y luego dices, mira, mira, ¿quién me manda a mí? ¿Quién me manda a mí? Me voy a dar una vuelta, lo borra. Hasta eso lo guarda, para tener información sobre nosotros. Con lo cual, pues, con el conocimiento yo creo que se puede, no sé, sobre lo mejor, quizá. A ver, un par de comentarios. De lo primero que has dicho, de todas estas nuevas posibilidades, etcétera, permíteme que te corrija, precisamente quien no está involucrado en todas estas propuestas es el mundo editorial. Sí, eso sí. El mundo editorial es el mundo más tradicional que existe, ¿de acuerdo? Y si lo único que le interesa es que el 95% de vuestros alumnos compren el libro, que es la bibliografía de ese curso, ya está. No le cuentes historias, porque cuando estas mismas cosas las hablamos con editores, ellos sí que dicen, puh, esto es ciencia ficción, esto sí que no, 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 a mí es otra caballo, rey, y ya está. Por lo tanto, todo esto es un mundo de innovación, es de creadores y de tecnología, de tecnólogos, ¿de acuerdo? Y yo creo que muy poquitas de estas, si no ninguna, ha llegado realmente al mundo editorial, por lo tanto, al mercado, a los grandes números. Y como todo entorno de innovación, pues nada es perfecto, ni todo es bueno, todo dependerá. Es igual que cuando descubrimos las posibilidades del cuchillo, pues nadie lo prohibió. Hay muchas empresas que ganan dinero gracias a los cuchillos y el cuchillo lo puedes usar generalmente bien o mal, y no por eso está prohibido, ¿de acuerdo? Pues es exactamente lo mismo, son innovaciones que en algún momento el 1% de ellas, porque como todas las cosas que se inventan, el 99% fracasan, el 1% servirán para mejorar nuestras vidas. Exactamente igual que el cuchillo. Respecto a los datos personales, yo creo que también deberíamos ir un paso más atrás, legislación. Igual que tenemos ley de protección al menor para muchas cosas, pues todas las empresas, incluso las de tecnología, lo que tienen que hacer y lo que hacemos es adaptarnos a las legislaciones vigentes, ¿de acuerdo? Y quien no cumple la legislación, pues palo, como siempre ha sido. Después de ese marco legislativo, la responsabilidad, educadores y familia, padres, etcétera, etcétera. Pero primero, legislación, ¿de acuerdo? La tecnología, el mundo digital no puede ser el oeste americano, ciudad sin ley, ¿de acuerdo? Tiene que haber una regulación y todos los que participan tienen que someterse a esa regulación. Y por lo tanto, el tema de datos personales, etcétera, etcétera, pues igual. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando por teléfono, marcando así? ¿Nos pensamos en el año 30, en el año 40, que la Compañía Telefónica Nacional de España nos estaba grabando todas nuestras conversaciones? ¿Para luego utilizarlo? Pues no. Es decir, todo parte también de un cierto nivel de confianza. Cuando vamos a Mediamar a comprar una nevera, tenemos la confianza de que nos va a llegar la nevera a casa, vamos a meter un cable en dos agujeros que hay en la pared y la nevera va a funcionar. Es un tema de confianza. Bueno, pues con todo esto que sale tanto en la prensa, de datos personales, de malusos, etcétera, también, digamos, socialmente deberíamos ir adquiriendo un grado de confianza que poco a poco iremos adquiriendo. Estamos todavía en fases muy, muy primarias. Hola, buenos días. Creo que es importante, lo han mencionado ustedes, ver cómo formar a los mediadores. Porque en este caso estamos hablando de mediadores en tecnología, nuevas tecnologías y en los peligros de esa tecnología, pero también estamos hablando de mediadores de lectura. ¿Estamos preparados los maestros y las maestras para ser mediadores de este mundo que no conocemos? ¿Cuáles serían las propuestas para formar a los mediadores de lectura? Bueno, muchas gracias por las dos presentaciones. Han sido muy interesantes. Yo quería preguntar en relación con justo el mundo editorial, que parece ser que en España por lo menos el avance en cuanto a formatos que se ofrecen novedosos es escaso. A nivel internacional, que hay diferencia en este tipo de contenidos que están disponibles para el alumnado. También pensando en la evaluación, que en la actualidad, pues bueno, se ha hecho evaluación en formato papel. Ahora estamos en una transición a la evaluación en formato digital, en general con poca interactividad. Es cierto que las nuevas evaluaciones van a simular páginas web, es decir, adaptarse a ese formato, aunque actualmente más bien la evaluación digital ha sido una traslación del papel a ese formato. Entonces, ¿cómo vamos a quedar? Ya sé que es una previsión que no… ¿Nuestros alumnos van a estar igualmente preparados de cara al futuro en este tipo de evaluaciones? ¿Van a tener el tipo de materiales que necesitan o están teniendo mejores contenidos digitales a nivel internacional otros alumnos? Creo que había una preguntinina por allí, por si la quieras hacer. Bueno, quizás también enlazaba con la pregunta del primer compañero. Yo creo que habéis mostrado una realidad inevitable y además yo creo que muy esperanzadora para muchísimas cosas, para enganchar a los estudiantes, por ejemplo, y Elis ha explicado muy bien muchas estrategias de fomento de la lectura. Ahora bien, yo creo que quizás también lo ha respondido en las últimas intervenciones. Quizás hay que poner el énfasis no solo en las herramientas, en las estrategias de fomento de la lectura, sino también en las estrategias para desarrollar la competencia lectora, la competencia crítica y la educación literaria para poder pasar de estos textos que los alumnos escogen de una manera más espontánea a textos con una mayor complejidad que los lleven a otro sitio. Por lo tanto, simplemente quería hacer referencia a la necesidad de que nosotros como docentes, también a través de la formación del profesorado, nos planteemos que esa es una parte, que es la del corpus, que es la de las posibilidades que nos dan las tecnologías, pero que hay otra, que es mucho más de procesos lentos, que son procesos explícitos de hacer evidente cuáles son las complejidades de los textos, cuáles son los elementos, las características en las que te tienes que fijar para poder ir desarrollando esa comprensa lectora, cuáles son los elementos de educación literaria que te van a permitir precisamente pasar de una literatura plana, como en algunos casos podemos observar en las apps que hemos visto, y que son muy interesantes, pero cómo podemos pasar de esta literatura más plana a una literatura más consistente, y no solo hablo de textos literarios, también hablo de textos informativos, argumentativos, que nos permitan ser lectores críticos, pero que para ello, no sé si estaréis de acuerdo, se tienen que hacer explícitos esos contenidos en las aulas y se tienen que tomar procesos mucho más lentos y a veces a priori menos sugerentes para los estudiantes. Y era un poco saber qué opináis sobre esta otra pata del taburete, que no sería solamente el fomento de la lectura y el corpus. Bueno, yo creo que la demanda es un poco la que viene siendo, respecto a la formación de los mediadores, la que viene siendo desde hace mucho tiempo, y es que se forme tanto en trabajo de comprensión lectora como en literatura infantil y juvenil dentro de las facultades en las que os forman, que muchas veces ni siquiera eso, hay muy pocas universidades que a los maestros o a los profesores os formen en literatura infantil y juvenil. Y de repente llegas y vienes de una, como me pasó a mí cuando entré a la fundación, que llegaba a hacer filología y de leer a los grandes autores de la literatura española y de la literatura internacional, y de repente me dieron a Macy y a la Uruguita y al topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, y yo decía, ¿esto qué es? A mí me enganchó y le supe ver el interés y sobre todo también a través un poco de las experiencias que teníamos con los chavales, de cómo lo recibían eso y de las posibilidades que te brindaba el que estuvieran tan abiertos y tan estimulados por esas lecturas, pero otra mucha gente dirá, ¿pero esto qué es? Entonces, ahí ya falla, y yo creo que eso es fundamental, y que se siga haciendo más investigaciones. Lo que pasa es que hablamos un poco tanto de la cerrazón como del sector editorial, como del sector educativo, y en general es como un rechazo, y todavía hay pocas investigaciones, y yo creo que todavía eso tiene que desarrollarse mucho más. Tanto los planes de estudios que os ofrezcan o las propuestas o las actividades de formación continua para que podáis realmente dar ese salto. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando hablo de esto, no, pero es que la realidad aumentada, ¿y qué hacemos? Digo, bueno, pues me vengo otro día a Valencia o doy un curso de realidad aumentada, porque, claro, es adentrarte en eso y ver paso a paso y cómo lo hacemos y tal, bien formación continua o también, como digo, desde las facultades que determinados contenidos se implementen en el currículum. En la oferta de contenidos estamos en el mundo digital, es todo global, está todo en las tiendas, está todo ahí, lo puedes utilizar todo. De hecho, muchos de los contenidos que hay en apteca no están en español, son contenidos, pues a lo mejor disponibles en inglés, francés y alemán, en japonés, euskera, español… Es aleatorio, también se puede buscar por idioma. Entonces, lo que hay es lo que hay. ¿Qué pasa? Es el pez que se muere de la cola. Estos contenidos están allí como nuevas propuestas de contar historia, aprovechando las posibilidades que nos brinda la tecnología, que pueden promover la lectura y generar, motivar en el interés por la lectura y pueden ayudarnos a trabajar la lectura digital. Como no se acaban de conocer, se acaban de utilizar, se acaban de implantar, los desarrolladores muchas veces se quedan ahí, hacen dos o tres apps, dos o tres propuestas, no pueden seguir con su máquina. Entonces, no acaba de crecer, no acaba de eclosionar. ¿Qué pasa? Que si no crece y no eclosiona, pues el mayor consumo de contenidos digitales seguirá siendo eso, las plataformas de vídeo, que es el gran cambio que va a haber cuando realmente los editores se libren del libro de texto. Serán plataformas educativas con contenidos fundamentalmente en formato vídeo y a eso nos enfrentaremos. Y supongo que los protocolos de análisis o de valoración de la lectura digital pues serán acordes a las prácticas que se hagan dentro de los contextos escolares. Pero las posibilidades van más allá. Entonces, lo que pasa es que, claro, es difícil. Yo digo, parece que vas evangelizando o predicando. Digo, no, no, pero es que esto está aquí, es que esto puede ser muy potente, pero hay que usarlo, ¿no? Y hay que… Entonces, bueno, yo creo que sobre todo hace falta eso. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Si es que es obviar lo importante que es la formación de formadores. Si es que es absolutamente clave, es lo que decía al principio, es decir, vosotros sois maestros, maestras. Y el concepto, la definición de maestro es saber más que los alumnos y poderles enseñar cosas. Entonces, claro, si en el ámbito digital los alumnos van a saber más que los maestros, pues ya estamos en el mundo al revés. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Google empezó a asistir a juicios en el ámbito digital hace unos años y llegábamos al juez cuando decían, ¿y esto de internet? Ah, sí, esto de internet, esto es de lo de los mis nietos, esto cuando me vienen ahí con un aparato y tal y cual. ¿Qué hicimos? Fuimos a hablar con la escuela judicial, con el ministro de Justicia y llevamos unos cuantos años impartiendo cursos en la escuela judicial a los jueces sobre lo que es internet. Y lo bueno y lo malo que tiene internet es absolutamente clave, es absolutamente clave. Pues en el mundo de la educación del magisterio también. En cuanto a experiencias con otros países, es que estamos en un país muy triste, muy triste. Decía Elisa antes, somos muy tequis en España, nos gustan mucho los aparatos, pero es que aquí hemos tenido experiencias curiosas de alguna comunidad autónoma, de para esto, para digitalizar las aulas, lo que dio fue, no sé si fue a los alumnos de quinto de primaria, un portátil a todos los alumnos o una tablet, no sé lo que fue. Una marca muy conocida. ¿Ya hay los contenidos? Claro, se fijaron, nos fijamos en los aparatos, porque eso nos gusta mucho la tecnología. Claro, los niños, todavía hay gente que me lo cuenta, pues los niños utilizaban los ordenadores para hacer las portellas de fútbol en el patio del colegio. Porque no había contenidos, nadie había pensado que lo importante son los contenidos educativos, no el aparato. Y aquí nos fijamos más en el aparato. Bueno, pues eso es lo que fuera de España, es lo que parece que es totalmente diferente. Es mucho más importante los contenidos, las metodologías, etcétera. Y los cacharros es el último, es la última fase del proceso. Bueno, si me parece que continuamos la conversación durante el breve café. Os voy a proponer que volvamos a las 12 y 5. La tarde es libre.